Que yo quería salir de mi pueblito, decía, no, yo quiero hacer más cosas, o sea, me quiero salir del molde de hacer lo mismo, de quedarme aquí. Dije, no, yo quiero salir, quiero conocer más y dije, ¿cómo lo voy a hacer? Estudiando, o sea, siempre he estado convencida que la educación es la base de todo. Hay una cancha de fútbol ahí en el centro del pueblo y bajábamos todos, de que los primos, los que vivíamos ahí cerca y siempre era jugar fútbol. Dijo, no, aquí no entrenamos niñas. Y mi papá decía, no, pero ella sí va a aguantar, o sea, ella sí se va a quedar y todo. Lo primero que me dijeron fue, queremos armar el mejor equipo de México. Cuando me dicen eso, dije, por supuesto que quiero formar parte, ¿no? Primero era como, ah, voy a jugar profesional, qué padre. Pero no tenías ni idea del boom que iba a hacer en los estadios, del boom que iba a hacer en televisión. En lo que fui caminando de medio campo al penal, lo único que estaba en mi cabeza fue, vamos a ser campeonas. O sea, yo iba y era de que vamos a ser campeonas, vamos a ser campeonas, vamos a ser campeonas y fuimos campeonas. Me encanta ver cómo mi mamá ahora disfruta del fútbol y que en un inicio no le gustaba y ahora verla feliz, verla disfrutando, verla gritando en el estadio. Eso para mí es mi máximo. La emoción en su carita de verme estar ahí, sin duda, son esas cosas que me motivan, que me llenan como para seguir dándolo todo o lo mejor, ¿no? Está padrísimo, como te digo, que antes tenías 7, 8 años y difícilmente podrías decir que querías ser jugadora profesional. Yo creo que ahora son muchísimas niñas las que lo desean. Da lo mejor de ti siempre, que la vida se encarga del resto. Liliana, bienvenida. Muchas gracias por darte el tiempo de andar por acá. Estoy muy contento de poder hacer este episodio. Muy emocionado y a veces también ando trabando y todavía ni empieza. Y este, eres una de las invitadas que han pedido mucho por ahí en las historias del Instagram y en el Facebook del podcast. Y pues, qué chido que estés aquí. Bienvenida. No, Aline, pues, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto el estar aquí, el poder platicar un ratito. Y como dices, qué mejor que todo esto vaya principalmente para la afición tigre, ¿no? Entonces, creo que vamos a pasar un buen rato. Sí, gracias. Para que se vayan poniendo cómodos y acaban de llegar aquí, nosotros nos estamos echando un café, que sé que te gusta mucho tomar café. Este, también para que sepan que este espacio documentamos historias de tigres. En su mayoría han venido aficionados y es, la principal razón del podcast es documentar lo que genera la pasión por tigres. Y en tu caso, como juegas, pues, obviamente eres parte de todo este engranaje que hace tigres y que ustedes, tú también eres parte de generar esa pasión que tiene la gente que durante el episodio la vamos a ir platicando. Claro, por supuesto. Al final, tigres creo que, bueno, no creo, es muchísimo más que nosotras, que nos toca estar en la cancha, obviamente. Pero, como bien lo dices, es una comunidad, una familia muy grande en donde, sin duda, aficionados, directivos, medios, obviamente uno como jugador, pues, formamos parte. Pero ser tigre es mucho más allá de solamente ser jugador o jugadora del equipo. Excelente. Así es que prepárense, váyanse por su cafecito o lo que vayan a tomar. En tu caso, ¿cómo, o sea, por qué empiezas a tomar café? ¿De dónde lo agarras? ¿Es un hábito que traes de familia o tú lo adquiriste? No, es de familia. En casa, yo me acuerdo que desde chica, o sea, desde que tengo uso de razón, este, el café es parte de nuestro día a día. O sea, no hay mañana que no haya café en la casa. Siempre es el buenos días con un café y, obviamente, un pan. Sí, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, en la casa cuando se reúne la familia o algo y que hacen tamalitos o algo así que, ay, me recuerda mucho cuando estaba pequeño. O sea, como que los olores también y los sabores, pues, te transportan al lugar donde creciste, ¿no? Digo, he ido cambiando un poquillo porque cuando estaba más chica tomaba el café con azúcar. Obviamente le ponía leche. Y ahorita ya me gusta sin azúcar y así negro. Sí, te decía que le pones y no me hagan nada. Se cambiaron un poquito, pero, no, así, negro y, este, y sin azúcar. Sí. Ahora, esta onda que te preguntaba, o bueno, que te comento así de la familia y esto, pues, me gustaría que nos compartas un poco de la historia de cuando eras pequeña. Sé que eres de Tlacomulco. Si no me falla la memoria, es uno de los 125 municipios del Estado de México. Y una de las cosas padres de ahí que te escuché en otra plática, te ponen como un juego y dicen, mira, si no importara el dinero, o sea, como que si no hubiera que trabajar o hacer cosas para ganar una remuneración y eso, ¿qué harías? Y mencionaste, iría a mi pueblito a vivir con mi familia y a coleccionar más momentos con ellos. Entonces, me hizo muy interesante de por qué elegir esa pregunta. O sea, ¿por qué elegir más bien esa respuesta? Si nos puedes compartir cómo fue tu infancia, cómo la pasaste con tu familia, previo a lo que empezaste en el fútbol, ¿no? O sea, ¿qué te divertía? ¿Qué hacías? Sí, mira, de hecho, no soy de Tlacomulco, Tlacomulco. Soy de otro municipio que se llama San Bartolo Morelos, que está al lado de Tlacomulco. Pero es demasiado pequeño y nadie lo conoce, que siempre cuando me preguntan de dónde soy y les digo de dónde soy, nadie entiende, y más por el hecho de que se llama Morelos. Entonces, digo Morelos y dicen, ay, Cuernavaca. Y yo, no, es Morelos, Estado de México. Digo, está a un costado de Tlacomulco. Entonces, ya para más fácil y evitar ese dilema que si Morelos, que si, digo, Tlacomulco, que es como uno de los municipios cercanos, quizás un poquito más, este, más reconocidos. Y este, pero sí, es un poco más, más chiquito. Morelos se llama en realidad el municipio, pero está ahí pegado a Tlacomulco. ¿Como cuánto tiempo? No, está pegadísimo. O sea, es un municipio, es el otro municipio que está pegado. No se cuentan, no sé, este, Escobedo y Sanico. O sea, colindan ahí. O sea, depende en qué área, área vivas, puedes estar a 10 minutos, a 20, a media hora. Pero si estás súper, súper cerca, digo, de dónde es. Eh, mi casa, su casa está, que es, yo creo que menos de media hora del centro de Tlacomulco. Ajá. Ah, súper bien. Es como nos pasa acá de, ¿qué, dónde vives? Y la gente para irse a la más fácil es decir Monterrey. Pero gracias a nuestros poderosos tigres y tigres femenil, ya podemos poner, bueno, pusieron más bien a San Nicolás más en el mapa. Y ahora es, ¿dónde vives? En Sanico. En Sanico. De dónde son los tigres. Este, más cercano. Muchas veces se agarra un mes más fácil decir Toluca. O sea, no soy como Toluca en sí, pero es una referencia que la gente, pues, más fácil puede, este, ubicar o darse una, una idea. Sí, sí vi un, en algún escrito, no me acuerdo en qué página, pero en algunos mencionaban Toluca y así. Y yo, pues, ¿en dónde? Y qué bueno que nos... Sí, pero mira, ahorita que te digo se llama Morelos. El municipio se llama, este, Morelos. Es un municipio súper, súper, este, pequeñito. Y ahora sí que yo vivo en un pueblo que pertenece a, a, a Morelos que se llama Ejido de San Antonio. Y te estoy hablando que, eh, la población es de no más de 500 personas. O sea, de hecho, creo que es, este, mi familia y yo las que vivimos, este. ¿Cuándo fue la última vez que nos visitaste? Eh, los visité apenas ahora que fue, este, fecha FIFA. Fue, nos dieron tres días libres acá y tuve la, la oportunidad de, de ir a, este, a visitarlos. Yo siempre que tengo tiempo libre, digo, es, cuando nos dan un día es complicado el ir y venir. Pero cuando nos dan de que dos, tres días, sí trato de, de ir allá con mis papás, con mis hermanos y, y pasar tiempo ahí en el, en el pueblo, que la verdad sí es algo que, que me encanta y uno de los lugares que más disfruto. Digo, ahorita que me decías lo de, lo de la pregunta esa de, de si no tuviera que trabajar o si no se necesitará, eh, el dinero, ¿verdad? Para hacer muchas cosas. Sí está el dilema, porque me gusta mucho viajar. O sea, soy alguien que, que le gusta conocer nuevos lugares. Pero sin duda mi pueblo es mi favorito. Entonces, si tuviera que elegir un lugar favorito, sería, sería ese. Y normalmente, ¿qué hacías? Eh, sé de Atlacomulco que hay como espacios y lugares como de naturaleza donde pueden andar jugando. Y en tu caso, pues, ¿qué hacías precisamente en el pueblo en el que estabas? ¿O qué recuerdas? Pues, este, a esta última visita que tienes, que empiezas a caminar por ahí y, pues, te conecta, ¿no? O sea, como decíamos hace rato, el tema de los sabores, de los olores, de ver cosas. No sé si ahí también aplicaba comer, este, el pan de feria o, o las nieves, nieves medrano o cosas, bueno, más como en Atlacomulco. Sí, digo, es un, es un pueblo demasiado pequeño que solamente teníamos, eh, preescolar y primaria. O sea, secundaria ya no había. O sea, si tú seguías, este, estudiando y eso, tenías que salir del pueblito porque ahí solo podías estudiar hasta, hasta la primaria. Eh, entonces, a mí siempre me gustó, me gustó estudiar, me gustó la, la escuela. Y lo digo porque es un pueblo como tan, tan pequeño que no, digo, no estoy tan grande, ¿verdad? Pero en ese tiempo, no muchas, no muchos estudiábamos. O sea, eran contados los que hacíamos más allá de, de, de la secundaria. Entonces, este, este, era salir. No estaba, no estaba muy, muy retirado donde iba la secundaria. Yo creo que unos 20 minutos. Este, era ir, regresar, este, a casa, ayudarle, este, a mi mamá en labores ahí del, del hogar. Y, este, y todas las tardes, todas las tardes, este, estoy hablando tipo 5, o sea, ya que bajaba el sol. Eh, hay una cancha, eh, de fút, ahí en el centro del pueblo. Y bajábamos todos, de que los primos, los que vivíamos ahí cerca, y siempre era jugar fútbol. Pero, se armaban las, las cascaritas, se armaba todo. Y eso era lo divertido. O sea, uno esperaba que dieran las 5 de la tarde para agarrar y decirle a mi mamá, de que, vamos a bajar al campo. Y ahí te podías pasar 2, 3 horas. Eh, incluso ya no se veía y seguíamos, este, jugando. Llegó un tiempo que estábamos como que tan apasionados que compramos, este, reflectores. Y le pedimos permiso a la señora que tenía la tienda ahí a un lado para, para ponerlos. Y nos daban las 10, 11 de la noche y seguíamos jugando. Ya, el único pero era que nos gritaran. Ya, cuando, ya, pero, te digo, la verdad, no había distracciones. O sea, en mi pueblo no hay un cine, no hay absolutamente nada. Entonces, te digo, lo divertido del día era ir a, a jugar fútbol. Entonces, los papás también estaban tranquilos de que, ah, pues están jugando, este, fútbol y no pasa nada. Llegabas a las 10 de la noche a tu casa y no pasaba nada. Entonces, no, no, a mí no me tocó que me fueran a buscar o que mi mamá fuera de que, eh, ya métete. No, nunca. Sí. Y no, y supongo que no era por estar cansada, ¿verdad? Porque me imagino que desde chica ha sido así bien pilas como tenemos ahora en la cancha. Y está bien padre la parte mágica que tiene el fútbol y que tiene un balón que, de hecho, no se ve en la toma, pero aquí tenemos uno que me regalaron de tigres, un balón chiquito. Y también muchos nos podemos conectar con esas historias de estar detrás de la pelota, de agarrar el parque en lugar de que te subas al pasamanos. El pasamanos era la portería, este, las, las vecinas que a veces, pues, les dábamos un poquito dolor de cabeza por pegarle a la barda, ¿no? Pero, pero siempre en, en nuestro caso, pues, nos dejaban ahí, pues, pues, están jugando, como dices. Claro. Están haciendo deporte, andan, corre y corre tras el balón y qué chido que desde el principio, pues, tenías esa, esa diversión, pues, también con, con toda tu familia y tus hermanos, que son también pieza clave del apoyo de, de la onda del fútbol, porque entiendo por ahí que empiezas a jugar fútbol ya más grande, como 13, 14 años. Sí. Eh, ¿cómo se dio esa conexión de pasar de esa cancha alumbrada por ustedes mismos a, de repente, empezar, pues, a ver un poquito más de preparación en esta onda del fútbol? Sí, mira, mi, mi, mi papá, eh, siempre ha jugado fútbol, le ha encantado, bueno, a toda la familia, ¿verdad? Pero, digo, mi papá siempre, siempre ha jugado, era de los que jugaban en dos, tres equipos diferentes, entonces, digo, en ese pueblo, lo divertido eran las, las tardes de bajar a jugar, este, fútbol, y el domingo, que era el día divertido de la semana, donde lo que se hacía diferente era que había partidos de fútbol o donde podía ir, este, con mi papá a verlo jugar, y era esos de que se aventaba el juego de las ocho y después íbamos al juego de las dos y terminaban un juego de las cuatro. Entonces, este, tengo tres hermanos igual más, este, más pequeños, entonces, todo siempre fue, fue fútbol, o sea, yo quería jugar, mis hermanos querían jugar fútbol, entonces, era o jugaba fútbol o nadie jugaba conmigo. Pero, igual, el, el hecho de que sea un, un deporte que lo puedes jugar en cualquier lugar, o sea, es la, 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 la facilidad, ¿no? De, ¿qué haces? Pues, juegas fútbol, no ocupas más que un balón y, como dices, adaptas, este, cualquier cosa. Eh, entonces, eh, sin duda eso, eso ayudó. Y, como te digo, sí es de familia de, de mis hermanos, el que siempre tuve de, de un lado a otro, y el que mi papá siempre me inculcó el, el hacer deporte. Entonces, obviamente no había escuelas, eh, en ese entonces, eh, femeniles. Pero era de, ¿qué hago? A llevar a tu hermano y, este, ¿quieres ir? Vente. Y yo era como, ¿qué hago aquí? O sea, no puedes hacer nada en el pueblo. Entonces, era de, ¿qué? Ah, pues, hay eso. Qué padre, de hecho, antes de, de estar entrenando, eh, fútbol, entrené un rato box también. Porque como que fue el, había una fábrica cerca ahí del pueblo. Entonces, el, el dueño dijo, no, pues, si quieren hacer deporte, yo les pago un, este, un entrenador. Y adaptó ahí en la fábrica un, un gimnasio, como que para que si los niños del pueblo quieren venir y tomar clases de box, y, este, y funcionó, eh. Tengo una, una prima que llegó a ser, este, profesional, que entrenamos ahí varios primos que igual, este, empezaron a salir mucho ahí del, del pueblo en el box. Entonces, eh, mi mamá agarró y me dijo, estás loca, tú no vas a hacer boxeo. Estar oxigando, mamás. Y me sacó, o sea, ahí sí me sacó, me dijo, estás loca, si crees que te voy a dejar, este, que hagas eso. Que te fuera a pasar algo, así. Sí. Entonces, este, me sacó y en eso mi papá se entera de una escuela de fútbol. Va a llevar a, a Omar, que es mi hermano, el, el que sigue de mí, que le llevo menos de, de dos años. Entonces, este, lo lleva y me dice, vamos, y yo, es de niños, papá. No, vente, vamos, que yo te, este, te llevo. No creo que te digan que no puedes entrenar. Entonces, me acuerdo que yo tenía ahí alrededor, sí, te digo, trece, catorce, catorce años. Y, este, llegamos a Ixtlahuaca, que es otro municipio que está ahí cerca de, de donde vivimos. Y, de hecho, el que, el, el que entrenaba, había tres entrenadores, exjugadores. Estaba, este, digo que en Paz Descanseí, Talo Estupiñán, que había sido un gran, este, referente ahí en, en el Toluca. Estaba también el Calaca González y Jorge Blanco. Entonces, llegamos ahí con ellos y ya de que, no, pues traigo a mi hijo, que para entrenar, sí, perfecto, que no sé qué. Y dijo, ah, y mi hija también va a entrenar. Y, este, y Talo dijo, no, aquí no entrenamos, este, este, niñas. Y ya, este, se me quedó viendo y dice, han venido como a entrenar antes, pero no duran ni una semana. Digo, solamente eran dos entrenamientos por semana, martes y jueves. Dijo, pero ya no regresan, entonces, este, mejor ya no aceptamos, este, este, niñas. Y mi papá decía que, no, pero ella sí va a aguantar, o sea, ella sí, sí se va a quedar y todo. Entonces, y Talo como que se me quedó viendo y dijo, a ver, pues, me dijo, préstame tu balón. Porque era cuando ibas a entrenar y tenías que llevar tu, este, tu balón, porque no había ahí. Me dice, a ver, agarró y me dijo, párate afuera del, del área grande y él se puso de portero. Entonces, agarra y me dice, te voy a aventar el balón y así como te lo aviente, le vas a pegar de primera. Y yo, ok, ya se pone de portero, este, me lo avienta a la derecha y tiro. Entonces, como que se quedó un poco sorprendido de cómo había golpeado el balón y me dice, a ver, te la voy a lanzar, pero ahora te la voy a, te la voy a mandar a la izquierda. Entonces, agarra, me la lanza y, este, le pego de izquierda y me dice, oye, como que sí juegas, está bien, te quedas a entrenar, pero te vas a, te vas con los grandes. Entonces, estaba por, por categorías, digo, yo tenía 13, 14 años y él me mandó a entrenar con los de 18. Pero dijo, digo, ya después lo entendí, que había dicho que porque eran como que los que ya pensaban más y que lo había hecho más por el lado de cuidarme. Que si me metía con los de mi, mi edad, este, dijo, esos son más loquillos y les va a valer que seas niña. Y, este, y dijo, y a los más grandes, pues, no, o sea, como que van a intentar, este, pues, como cuidarme, quizás. Y, y sí, así estuve, estuve entrenando ahí cerca de, de dos años, yo creo, hasta que mi hermano dijo, yo ya no, este, quiero entrenar, ya me cansé, yo ya no voy a ir. Y mi mamá otra vez, si tu hermano ya no va a entrenar, tú tampoco vas y, y me sacó. Pues, estuve entrenando, sí, como de los 13 a los 15 o los 14 a los 16 y volví a, este, a dejar de jugar fútbol hasta los 18. Sí, 17, 18, ¿ah? 18, 18 otra vez. Ajá, que en los 18 es donde ya tienes una, vas a una convocatoria. Pero antes de eso, se me hace muy valiosa esta parte de los adultos que se hacen responsables con los chicos y chicas y dicen, vamos a apoyarlos. Pues, caso de lo del box, caso de lo del, de la escuelita esta de fútbol, de, de los entrenadores. Y está bien chido que sé que nos escuchan personas que ya son papás y que sepan que, pues, que es importante también darle ese apoyo y confianza a las generaciones nuevas. Que no sabes, ya ves ahorita todo lo que has hecho y porque todo ha estado conectado hasta ahora. Qué chido que nos, que nos compartas esa parte. Y en ese lapso de tiempo donde detienes lo del fútbol, ¿qué pasó? ¿Qué hacías? ¿Qué empezaste a hacer otra actividad? O porque está ese, ese hueco, ¿no? De la historia donde, que no está registrado. De deporte, nada. Ya en ese lapso fue cuando pasé a la, a la prepa. Y ya estuve estudiando en, en la prepa. Y este, el que era mi entrenador, yo estaba con, con Jorge, con Jorge Blanco. Este, este, se encontró casualmente a, a una de mis, de mis primas y dijo, hey, mándame a tu prima. Necesito hablar con ella y todo. Entonces, llegué a casa y dije, no, que el profe me anda buscando. Y mi papá de que vea. O sea, en mi casa tenía dos polos opuestos. Tenía a mi papá que a todo me decía, vamos, yo te llevo. Y mi mamá, la que decía, no, que vas a ir a hacer allá. O sea, le dije, no, es que me habla el profe Blanco. Me dijo, ve, ve para allá a ver qué, qué te dice. Entonces, fui y me dijo, tengo algo que, algo que contarte. Dice, ¿conoces a Charlene Corral? Y en ese entonces fue cuando estaba el boom de Char, porque había roto un récord de, de dominadas. Tenía en ese entonces 13, 14 años ella. Y, este, y pues había salido en todos los noticieros, en todos lados de, de Charlene. Y me dice, ¿la conoces? Y yo, pues sí, la he visto en la tele. Y me dice, pues ella entrena en, en Ciudad de México. Dijo, y yo conozco al, al entrenador. Ya hablé con él. Entonces, si quieres, este, puedes ir a entrenar allá. Dijo, aquí no puedo hacer nada por ti, porque son puros niños. O sea, pero ella es un equipo, este, femenil. Dijo, son muy buenas, este, juega a Char. Entonces, te paso los datos y todo para, para que vayas. Entonces, a mí sí me, sí me emocionó en ese momento. Porque dije, ah, qué padre. O sea, con niñas, dije, con charla, que salió en la tele. Dije, qué, qué padre. Pero también lo vi, dije, qué complicado. Porque, eh, cuando yo estaba yendo a Islahuaca, era de que salía de mi casa a las seis y media de la mañana para ir a la secundaria. De ahí salía a la una cuarenta. Me iba en friega porque me hacía como una hora o pasadito de una hora en camión para poder llegar al lugar en el que entrenaba. Salía a seis, siete del entrenamiento. Otra hora de, este, de regreso. Entonces, iba llegando a mi casa a las nueve, este, de la noche. Y dije, ir a entrenar a Ciudad de México. O sea, sí, para ir a Islahuaca se me hacía, se me hacía pesado. Dije, Ciudad de México, no. O sea, como que escuché la historia y dije, se escucha padre. Pero ya después como que lo, ya lo analicé mejor y dije, no manches, o sea, va a estar imposible, ¿no? Entonces, ya llegué a mi casa y mi papá, ¿de qué, qué te dijo? Y le digo, no, pues, que está esto en el equipo. Y de que, no, pues, qué padre. Y, este, vas a ir. Y yo, no creo, padre. Le dije, está súper, súper lejos. Me dice, ¿qué días entrenan? Y yo, igual, martes y jueves. Y ese era, creo que había sido un martes. Cuando, cuando había ido y me dice, ok, el jueves, este, el jueves vamos. Y ya mi mamá, igual, escuchó. Y fue la otra vez de, ¿qué vas a ir a hacer a entrenar hasta allá? Luego tú sola. Y mi papá, yo te llevo. O sea, nos dieron, este, nos dieron la dirección. Nos hicieron un croquis. En una hoja me hicieron un croquis y me dijeron, aquí es. Esa es la unidad Cuauhtémoc en Naucalpa. Y dijo, ahí vas con el Japo Magaña, que era un exjugador de Necaxa, que era quien en ese momento tenía la escuela de Andrea Soccer, ahí en Naucalpan. Y, este, y pues ya, llega el jueves algo de la prepa y nos vamos a, este, a Naucalpan a, pues, a ver qué era, qué era Andrea Soccer. Y, este, y pues ya, y llego. Te digo, que todo se ha dado, aparte, este, como que en el momento justo. O sea, yo, el profe me busca, digo, ah, pues, voy para ver qué es lo que me va a decir cuando entrenar ahí con los niños. Voy y me dice, no, que el martes y el jueves. O sea, y yo, ok, vamos el jueves, me dice mi papá. Y yo llego el jueves ahí a, a entrenar al equipo de Andrea Soccer. Este, ya le dije, no, pues vengo de Ixtlahuaca, sí, ya me habían hablado de ti, no sé qué, este, cambia, te vamos a entrenar. Bueno, entreno ese jueves y me dice, ¿de qué edad tienes todo? Y me dice, necesito que antes del domingo me traigas toda tu papelería porque el lunes o martes se cierra la papelería para la Olimpiada Nacional. Que en ese momento era, pues, obviamente lo top en los, en los deportes, ¿no? De que se cierra todo. O sea, si ese día me hubiera dado flojera ir ese jueves y decir voy la próxima semana, yo no hubiera alcanzado absolutamente nada. Porque dije, regreso a mi casa, llevo, este, la papelería, me registran y dos meses después estaba jugando la Olimpiada Nacional con el Estado de México. Voy ahí y es donde hay visores de Selección Nacional y me llama Selección Nacional. O sea, yo fui creo que en octubre y en, o sea, en octubre a Andrea Soccer y en enero o febrero ya, este, ya me habían visto de Selección Nacional para ir a una visoría en Selección Nacional. O sea, yo tenía dos años que ni siquiera jugaba foot y, este, llegué justo en los días que se cerraba el, el registro. Voy a mi primera, eh, Olimpiada Nacional y llega el, el primer llamado para Selección Nacional que en ese momento era para sub-20. Ajá. Entonces, digo, no sé, siempre he estado en el momento que tenía que estar. Que está. A la hora que tenía que estar, sí. Y ahí sentiste como el, ay, el hobby ya se, ya está escalando porque también te escuché de que, no, pues de niña yo quería ser bombera, quería ser arquitecta y ahora construyes pero jugadas y goles. Sí, o sea. Construyendo cosas como quiera. Jamás en la vida, jamás en la vida dije quiero ser, este, futbolista profesional. Primero porque no lo ves. O sea, siempre he dicho que es difícil que aspires a algo que, que no conoces. O sea, no existía como tal el, el fútbol profesional. Eh, jamás me pasó por la mente. Este, siempre supe que, que yo quería salir de mi pueblito. O sea, decía, no, yo quiero hacer más cosas. O sea, me quiero salir del, del molde de hacer lo mismo, de quedarme aquí. Y dije, no, yo quiero, quiero, este, salir, quiero conocer más. Y dije, ¿cómo lo voy a hacer? Estudiando. O sea, siempre he estado convencida que, que la educación es la base de todo. O sea, entonces, para mí lo, lo primordial siempre, siempre ha sido la, la escuela. Entonces, también me di cuenta que el fútbol me podía ayudar en, en esa parte. Entonces, yo el fútbol lo veía como algo que me podía ayudar. O sea, como una herramienta, no como una finalidad para mí. O sea, claro, aparte era como de que, ah, pues juego y si les gustó cómo jugué y me dan una beca, pues qué padre. Pero no era como mi guau. O sea, era como, eh, siempre trataba de hacer, obviamente, las cosas lo, lo mejor que podía, pero nunca mi meta fue esa. O sea, jamás. Pero es hasta, ese día que, que voy a la, a la Olimpiada Nacional y que me piden mis datos para una convocatoria a Selección Nacional. Este, el primer día que llego al, al CAR, ahí fue donde agarré y dije, quiero hacer esto. O sea, ya no quiero ver al, el fútbol solamente como, como un hobby. No lo vi como de manera, este, profesional. Pero dije, ya vine a hacer una prueba aquí para un, un sub 20, que en ese momento tocaba el mundial en el 2008 en, en Chile. Para eso era la, la preparación. Y dije, ya llegué aquí, tengo que estar en ese mundial. O sea, llegué ahí y dije, voy a hacer ahora sí todo lo que, lo que pueda hacer. Porque yo tengo que estar en ese mundial. Si estoy aquí es porque puedo estar aquí y voy a dar lo mejor porque quiero estar en, en ese mundial con la selección. Y este tema de, de agarrar, de hacerse responsable. Decir, ah, voy a hacer esto, me voy a comprometer a esto otro. ¿De dónde lo, de dónde lo agarras? O sea, ¿de dónde obtienes como esas, incluso lo del tema de la educación? O sea, conforme fuiste estudiando, tú decías, esto es muy importante y ¿por qué? O tenías algún referente como decir, mira, pues conozco a fulanita o fulanito que a raíz de sus estudios empezó a hacer esto o lo otro. O cómo decías agarrar esas banderas, te digo, de hacerte responsable de, le voy a dar al deporte, pero también la educación es algo súper importante. Mira, qué buena pregunta, eh, porque me haces como tratar de, de recordar si hubo algo o hubo alguien que, que quizás sí. Y yo creo que ahorita no, no lo recuerdo tal, tal cual de esa manera. O sea, lo único que sí sé que desde chiquita he sido súper, súper exigente conmigo. Súper, o sea, cualquier cosa que hago siempre es como, tengo que hacer esto lo, lo mejor que puedo. Entonces yo me acuerdo desde que estaba en la escuela a la hora de que estoy aquí y tengo que hacer las cosas bien. O sea, si voy, tengo que tener buenas, buenas calificaciones. Si estoy en el foot, tengo que, este, hacer las cosas bien dentro del campo. Yo, no sé, en casa con mis, con mis papás, o sea, de que me pedían algo o como que querían algo de mí y siempre traté de hacer las cosas lo mejor que podía para ellos. O sea, te digo, no sé si, si un referente o algo, pero desde chiquilla todo siempre fue así. Y obviamente, pues, de, de mis papás, ¿no? Porque, este, son personas que siempre hacen todo de la mejor manera. Nunca hacen nada a medias y a la ahí se va. Es de que vas a hacer algo, hazlo, lo, lo mejor que puedas y no, no lo hagas. Sí, pues le hice el ejemplo. Desde ahí, sí. O sea, fue de, desde ahí yo creo de que, te digo, mis, mis papás son así de que van a hacer algo y lo hacen bien. Si no, mejor, mejor no lo hacen. Y aparte, pues, que eres del club de los primogénitos, como en mi caso, y pues el primer hijo, al principio te puedes quejar de que, ching, yo soy el que tengo que ir los mandados, o soy el que tengo que cuidar a los hermanos, o así. Pero llega un punto en el que nosotros los mandamos a ellos. Y amarte, este, creo que sí está esa parte y esa carga que tenemos los hermanos mayores, como de, me tocó esta posición, o sea, me están viendo los más chiquillos. Entonces, creo que puede haber también ese factor de, de eso. ¿Qué te acuerdas también así como de algún momento con tus hermanos? Pues, supongo que esta onda también del liderazgo que tienes, a lo mejor forzosamente desde pequeña lo traías por ser lo mayor. Claro, como, como dices, a veces yo creo que ni siquiera de manera consciente, o sea, pero obviamente el, el ser el, el hermano mayor sí te, te genera ese grado de, de cierta, este, responsabilidad. Porque hoy, por ejemplo, ahorita de lo que hablábamos con, con los padres, creo que, eh, un padre lejos de lo que te pueda decir, creo que siempre va a, a dejar un impacto en ti respecto a lo que hace. No a lo que dice, porque te puedo decir mil cosas, pero en sí son sus actos los que te van a marcar, eh, algo en ti, ¿no? Y yo siempre creo que es la única manera, o sea, con el ejemplo de, o sea, yo a mis hermanos, el decirles algo o pedirles algo, no. O sea, simplemente es como, lo hago yo, para que ellos también lo, este, lo hagan o vean que lo pueden, este, que lo pueden hacer, ¿no? Entonces, yo creo que si es un poquito esa parte que dices, eres el mayor, y consciente o inconscientemente siempre tratas de, de hacer, eh, las cosas bien. Porque siempre eres el ejemplo, o sea, para todo, eres el primero para todo, entonces, ni modo. Creo que, eh, que sí, sí nos toca esa parte. Esta padre tiene sus ventajas. Oye, conectando con esta parte de la selección y que empiezas a tener partidos, empiezas incluso a viajar con esto que dices, que ahora te gusta conocer lugares y demás. El fútbol, como dices, verlo como un medio, te empieza a llevar a diferentes lugares, empiezan a, a ganar medallas, tienen medalla de bronce, de plata, reconocimientos. ¿Cómo nos puedes compartir esa etapa de la selección previa a que, antes de que naciera la liga aquí? Claro. Digo, ahorita que, que lo estás planteando de esa manera, digo, viajar me gustó desde chiquita. O sea, estaba en el pueblito donde decían, no hay nada, y decía, quiero salir de aquí, tengo que ir a, a Ixtlahuaca, Tlacomolco, Atoluca, que son los municipios cercanos más grandes, ¿qué voy a hacer? Pues, jugar fútbol, ¿no? Entonces, eso me llevó a salir del, del pueblito, ya, ya iba a Ixtlahuaca, que estaba una hora, yo decía, ay, no, pues ya salgo, ya, ya está padre. Después, eso me lleva a Ciudad de México, conocer Ciudad de México, y digo, qué padre, ¿no? Que mediante el fútbol, ya no solo conozco los municipios, eh, cercanos a mi casa, sino ya pude salir para otro lado, ¿no? Empiezas a, a conocer más lugares, empiezas a conocer más gente, llego a Selección Nacional, empiezo a conocer otros países, y es como, qué chingón, o sea, qué chingón, pues con mayor razón le, le echas ganas, porque, eh, te digo, lo que a mí me gustaba, o, eh, lo que en ese momento quería de mi vida, lo tenía gracias al fútbol, ya había sido lo de viajar, y al, al, a la par lo de la escuela, o sea, empiezo a jugar, eh, empiezo a Selección Nacional, que en ese momento, eh, eras visible en televisión, los mundiales sub-20 son cada dos años, entonces, solamente los, los partidos que llegabas a jugar en el, en el mundial era el ratito que salías en, en, en televisión, entonces, me ven para darme una beca en la UDLA, en, en Puebla, que ahí es donde estudio, y posteriormente una, una maestría acá en el, en el TEC, pero es lo que te digo, o sea, ya cuando fui creciendo dije, no manches, el fútbol me puede dar la escuela, y me puede llevar a conocer lugares, es que quizás sin el fútbol no podría, pues, a darle, ahora sí que a darle con todo, ¿no? Entonces, pues sí. Oye, y esa es tu primera, tu primera vez que sales lejos de casa, que te separas de la familia, cuando vas a Puebla, porque duraste como cinco años viviendo ahí, ¿no? Sí, 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 estuve cinco años en Puebla, que fue ya lo, lo más, este, lejos que estuve, y ya de ahí me pasé para acá en Monterrey, que ya llevo acá ocho años, voy para ocho años acá en, en Monterrey, y entonces sí, ya tiene un ratito que, que salir de la casa, prácticamente desde los dieciocho, diecisiete, dieciocho, que voy a selección nacional, este, y que tenía que estar yendo a entrenar a Ciudad de México, a jugar allá los, los fines de semana, este, prácticamente ya casi no estaba, ya casi no estaba en mi casa. Eh, salí un ratito a, a Toluca, que sí, estaba ya más retirado una hora y media de, de mi casa, más o menos, y veía a mis papás solamente los, los fines de semana. Ya de ahí me voy a, a Puebla, y este, y sí, sí, he estado desde, pues, relativamente chicas y lejos de, de la familia. Ajá, ¿qué te deja, o qué, qué te dejó de aprendizaje sobre formación el estar sola? Porque te he escuchado también de que te gusta hacer actividades sola, que tomar el café sola. No sé si desde ahí también como que te acostumbraste, sí, de que estoy conmigo misma y poder tener esos espacios también. O qué te dejó eso de, pues, de carácter o de forjarte el, pues, ya darle por tu cuenta, ¿no? Sí, obviamente te, te ayuda muchísimo a crecer. O sea, desde chiquita te tienes que ser responsable de absolutamente todo. Entonces, sin duda eso te sirve para, para madurar, para, para crecer, obviamente, como, como persona. O sea, el, el hecho de agarrar y estar en casa y decirme voy a entrenar o voy a la escuela y regreso y, y mi mamá ya tiene ahí, este, la comida o no. Quizás ya hasta te lavó la ropa y al otro día no te preocupas de, de absolutamente nada. Y el estar sola te hace aprender, este, muchísimo. O sea, es de que quieres comer, pues, te tienes que, que preparar de comer. Te tienes que, este, eh, que lavar. Tienes que, este, no sé, estás en casa y cualquier cosa que, que ocupas en, en un día vas con papá o vas con mamá. De que, oye, ocupo esto, pero estás lejos y ya empiezas también a administrarte porque dices, tienes esto para el mes o tienes esto para la semana. Y ver que sí, que no. Y, la verdad, sí te ayuda muchísimo a, a madurar y, y este, y a crecer como, como ser humano. Sí. ¿Recuerdas algunos consejos de tu familia al desprenderse un poquillo ahí de, pues, se veían los fines de semana, pero, pues, no sé, a lo mejor algunos fines no se podía o se sentía muy larga la semana hasta esperar a verlos. Y ese momento que se separan, hay algunas palabras que recuerdes que te hayan dicho o a lo mejor tu papá te puede y tu mamá a lo mejor más inmesurada, más preocupada o que nos puedes compartir de, de esos momentos. Mi, mi mamá siempre, eh, preocupadísima, o sea, a mi mamá no le, no le gustó nunca, eh, primero en el, los deportes, o sea, como, ni que estuviera en el box primero, después en el, en el fútbol, este, tampoco, el que saliera de, del pueblo, que estuviera lejos, menos. O sea, a mi mamá siempre estuvo como que en contra de todo. Mi papá es una persona de muy pocas palabras, entonces siempre era de que, cuídate, que te vea bien, échale ganas, y ya, este, y ya mi mamá, a lo mejor te cuento una, una anécdota para que veas, este, el grado de que a mi mamá le da lo mismo si jugaba fútbol o no. Este, este, estaba jugando el mundial, el mundial, y este, y que mi mamá estaba, o sea, estaban todos en, en la sala viendo la, la, la tele, y que mi mamá agarró y se paró de que dijo, ay, no, que es esto del mundial, que no sé qué, mejor me voy a, este, a lavar los trastes porque acababan de comer. Y ni siquiera vio el, el juego, se fue a lavar los trastes, tú crees. Ya cuando regresé, me dije, no, y yo, ay, qué gacha. Pero supongo que. Estaba jugando el mundial y mi mamá le valió, dijo, ay, no, que estoy viendo este juego, yo me voy a, este, a lavar los trastes mejor. Y, eh, eh, el, el cariño o, eh, hacia el fútbol de mi mamá cambió muchísimo con tigres. O sea... ¿Tigres de oro siempre siendo factor? Hace tres, no sé, yo creo que unos tres, cuatro años, te puedo decir que se volvió como que la fan número uno y que a todos lados quiere ir y ahorita hasta me pregunta cuándo juego cerca de, de allá de Toluca, porque siempre van como que a los juegos ahí, ahí cerca, en Ciudad de México, Querétaro, este, Puebla. O sea, todo lo que está ahí más, más al centro siempre van. Y ahorita sí, me sigue para, para todos lados. Le encanta venir acá al, este... ¿Al Uni? Al Uni, obviamente. O sea, ningún otro estadio como, como el Uni. Entonces, le encanta. Ahorita ya en todos lados, este, me sigue todos los, o sea, ya anda, pero mira, sigue todo en redes sociales. Y yo creo que es, este, súper, súper fan. Gracias a Dios. Se logró. Se logró hace poco. Pero yo creo que también tiene que ver mucho esa pasión de, de tigres femenil. Lo que provoca... Es una locura. Tigres femenil, sin duda, me ayudó, me ayudó muchísimo porque no fui solamente yo. Me tuvo que, que ayudar tigres y esa pasión con la que, con la que vive en el fútbol. Si no, yo creo que mi mamá seguiría prefiriendo lavar trastes en lugar de estar viendo el, el partido. Sí, este... Pues, todos los papás tienen la manera de mostrarnos el amor, el cariño. Yo recuerdo mucho a mis papás. Mi papá también es así de, de pocas palabras. O mi mamá sí es más como de, ah, de abrazar y de todo y de demostrar. Pero había algo que siempre comparto aquí que me gustaba mucho. Es que nunca me faltó abono de los tigres. O sea, ese era el mejor regalo. O sea, no había algo que le ganara de regalo a que me regalaran así el abono de los tigres. Y en ese entonces se descontaban de las empresas. Hace cuenta que los sacaban por una empresa y se los descontaban vía nómina. Sí. Entonces, ellos cómodamente pagaban mi abono y yo bien feliz siempre en el estadio. O sea, pone que no me acuerdo de ningún otro regalo. A lo mejor el ricochet del carro ese que se voltea y que nunca se detiene. O el Super Nintendo. Pero los abonos eran lo mejor que me podían dar. No, mira, ahorita que me estabas contando de, pues, de lo de tu papá y eso, me acordé de que mi papá, además de ser, este, de pocas palabras, es súper, súper, súper exigente. Mira, todo ya se conecta. Por eso soy así conmigo. Ahora, pues, es culpa de mi papá. Ah, te creas, ¿verdad? Sí. No te creas, papá, es broma. Este, empezaba a jugar y voy a ver cómo me regañaba. Pero feo. O sea, feo. Iba a ver los juegos y para él todo lo hacía mal. O sea, todo lo hacía mal. O sea, es más, no quería que se acabara el partido porque se acabó el partido y mi papá me iba a decir todo lo que había hecho mal, que prácticamente era desde que iniciaba hasta que terminaba. Es más, te puedo decir que varias veces estaba jugando y llorando. O sea, porque mi papá me estaba gritando en la orilla. O sea, de que, me acuerdo que alguna vez me dijo de que, vas a jugar bien o no sé qué, sino mejor, este, salte, no juegues. Y yo, ya mis primas y todo era como, tío, ya no vaya al juego. O sea, déjala jugar a ella. No, este, no vaya. Igual ya ahorita como profesional era de que nos veíamos poco tiempo. Y el poco tiempo que nos veíamos siempre me decía, no, es que esto, 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 esto. Mal, 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 mal. Yo creo que también son pocos años para acá que ya... Ya ni siquiera me comentan nada de... de fútbol. O sea... Pero sí, muy, muy exigente mi papá. Como que siempre eh... Le daba más por decir lo... lo malo o las cosas a mejorar que lo bueno. Pero lo... Obviamente lo agradezco, este, muchísimo porque sin duda es parte fundamental. Este, ahora sí que en mi vida y obviamente como futbolista. O sea, me dicen, ¿dónde aprendiste? Yo todo. Mi papá. O sea, mi papá desde chiquita de que cómo pegarle al balón, de este... absolutamente todo con mi papá. O simplemente de verlo. O sea, me lo pasaba viéndolo ahí, este, todos los fines de semana. Y siempre eh... trataba de ver cómo lo hacía para aplicarlo... aplicarlo yo y que ya no me regañara tanto. Sí, ¿no? Pues mira el impacto que... que llegó a tener. Este, también tenemos un episodio que estuvo con nosotros el Pastor Lozano. Y en sus épocas también le tocó que su papá era el que más lo apoyaba y el crítico número uno, así, de la tribuna gritándole cosas. Y aparte le iba el otro equipo. Entonces, era una rivalidad así de que... ¡Oh! Pero todo por el bien de... Claro. O sea, de los ahora cracks. O es lo que te digo. Obviamente siempre lo... lo hizo de... de la mejor manera. O lo que él pensaba que era lo mejor. Es más, si no me hubiera exigido tanto, quizás sí, si no se hubiera puesto de esa manera. Quizás si él... no me hubiera preocupado nunca como por en verdad mejorar. O sea, lo hubiera hecho más como... No sé. Es que sí había muchas veces que ya ni siquiera era como... no... no como decirte que no lo disfrutara. Porque obviamente siempre lo he... este... disfrutado. Pero sí esa parte de que ching, en qué la estaré regando. O el meterme más porque decía yo, no hombre, mi papá me desenojó. O me dijo esto el juego pasado. Estaba de que... Siento una mirada. Sí. En este juego no lo tengo que hacer porque si no, otra vez. Sí. Pero sin duda me ayudó este... muchísimo. Súper bien. Y conectando... Gracias, pa. Muy bien. Y conectando con esta parte de la importancia de la educación y cómo te ha ido llevando, pues te avienta la educación acá a Monterrey para la maestría y te haces tigre. Sí. Y aquí conecta como... Me ha gustado. Todos los invitados que vienen, que te digo, en su mayoría son... son este... aficionados. Siempre las preguntas de cajón al principio es ¿qué te enamoró del estadio universitario? Y te decía esto de que te haces tigre porque lo mencionas por ahí en una entrevista. Que empiezas a ir al estadio universitario antes de que naciera la liga. Sí. Y ahora aquí va. ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué viste ahí? ¿Qué te impactó? ¿Qué dijeras? Oye, este estadio es otro rollo. Ah, pues la afición. O sea, la afición... el... el uni te atrapa. O sea, yo fui no siendo aficionada de los tigres en un principio. Yo vengo a estudiar acá en Monterrey. Este... obviamente mis amigos tigres me empiezan a invitar a ir al estadio. Empiezo a ir con ellos. Te haces tigre. O sea, te envuelve toda esa atmósfera... Que tiene el estadio universitario. Que no lo tiene ningún otro estadio. Y te digo, yo no lo estoy diciendo porque sea tigre ahora. O sea, te lo digo porque en verdad en su momento lo dije. O sea, me encanta lo que es tigres. O sea, lo que es el uni... Dije, quiero seguir viniendo. Y era de que quién me invita ahora o... O cuándo vamos. Porque... este... te digo, a mí me encantaba. Y ahora que... que después viene todo lo de la liga. Que te dicen... obviamente quieres estar en tigres. O sea, agarras y dices... tengo la oportunidad. Aparte estaba aquí en... en... en Monterrey. O sea, estaba... en... jugando en el TEC. Que antes de... pues sí, del fútbol universitario. Yo creo que... era donde... había el... el mejor nivel. O de los mejores niveles a... ahora sí que en el país para el fútbol femenil. Entonces eso también... me hizo... ¿Ves? La escuela me trajo... O sea, ahorita digo, ya no estudié y todo. Digo, pero gracias a eso... Llegué acá. Imagínate si no vengo en la beca y todo para acá. Yo creo que no hubiera estado jugando acá en Monterrey. Sí, lo has ido construyendo y está bien padre esa parte de la historia. Y también... ahora... ¿Cuál fue el papel determinante o el punto determinante de Tigres? Te lo pregunto porque también aventando el gol al mismo podcast... Tenemos un episodio con el Inge. Ya hace tiempo el Inge Alejandro Rodríguez. Y él dice que cuando se presenta este proyecto de la liga... Tigres se pone en la postura de... Nosotros le entramos si esto va a ser profesional. Desde el día uno. Porque no vamos a meter nuestra marca, la marca Tigres. No le vamos a meter a un proyecto que sea amateur o que... O que no se le dé la seriedad necesaria. Claro. Entonces, ¿qué te dicen? O ¿cuál es el papel ese determinante de Tigres para decir yo le entro? Aparte, supongo también, pues... ¿Cómo dice? Las facilidades de ya estoy aquí en la ciudad. ¿Conoces a muchas jugadoras de todo este proceso que nos contaste un poco de la selección? Pues ya conocías a varias jugadoras que son precursoras de todo esto. Claro. Este... Digo, cuando empieza obviamente el proyecto de Tigres Femenil, pues toca con el Inge. Este... Y a mí lo que... A Rey que dije, claro que quiero formar parte de este proyecto, es que en la primer plática que llego para formar parte de Tigres, sí, me acabo de sentar y lo primero que me dijeron fue, queremos armar el mejor equipo de México. Cuando me dicen eso, dije, por supuesto que quiero formar parte, ¿no? O sea, me dijeron eso y dije, esto va en serio, o sea, le van a apostar con todo al proyecto femenil. Me empiezan a contar de que a qué jugadoras, con qué jugadoras ya más o menos habían tenido acercamiento, a qué jugadoras más querían llegar, o sea, lo que querían hacer con Tigres. Dije, por supuesto que quiero formar parte de este equipo, porque como dices, ya conocía a su mayoría, o sea, por universidad o por selección nacional, este... Ya los conocía, entonces dije, qué padre que se va a hacer la liga, qué padre que me están tomando en cuenta para ser parte de Tigres. Y cuando me dicen más o menos quién querían o quiénes iban a formar parte, dije, por supuesto que quiero jugar para Tigres. O sea, ni siquiera lo dudé. O sea, desde que me dijeron eso, dije, este es el proyecto que quiero, ¿no? Súper bien. ¿Y cómo se da esta parte que, si tienes el recuerdo de las primeras anécdotas ya como Tigre, también la onda de definir a la capitana, que hasta la fecha pues siempre has llevado... Sí. ...pues ese... ese privilegio y esa carga a la vez, o no sé cómo lo veas. ¿Y cómo se da eso también? O sea, ¿qué cualidades veían en ti o por qué te dijeron o qué te comentaron en ese momento? Mira, sobre la capitanía, nunca me comentaron nada. O sea, absolutamente nada. Digo, yo llegué a Tigres siendo la persona que soy ahorita. O sea, no me... El gafete no me ha cambiado en absolutamente nada. O sea, siempre he dicho que si yo trajera o no trajera el gafete, mi personalidad o mi responsabilidad con el equipo y para el equipo sería exactamente igual, ¿no? Este... Llego, pues, había... Digo, ya era de las más grandes... Ah, ahí era cuando había restricción de edad. La liga empezó siendo su 23 y solamente dos mayores de 25. Y yo cuando se abre la liga, yo ya tenía 27 años. Tenía casi... En ese año iba a cumplir los 28. Sí, es cierto. Entonces, cuando dicen se va a abrir la liga, te llega esa parte de emoción y decir, no manches, qué padre, se va a hacer la liga profesional. Y de repente dicen, ay, solo se van a permitir dos mayores de 25. Y yo como, ching, ya tengo 27. O sea, dos lugares. O sea, es... Nada. O sea, las probabilidades de pertenecer, este... No a Tigre, sino a cualquier equipo de la liga. Iban a ser... Iban a ser mínimas. O sea, dos lugares por equipo prácticamente nada. Y este... Yo creo que ayudó eso. Yo creo que ayudó esa experiencia de esos años en selección, del fútbol universitario, de todo. Viene nuestro primer partido amistoso. Antes de iniciar la liga lo tuvimos contrarrayadas, que fue todavía en el estadio del TEC, el Tecnológico. Este... Y ahí era con... Con mi vato y este... Y Razo, que se acercaron y me dijeron de que vas de capitán, así, antes del partido. Y... Y ya. Así... Sin decirme absolutamente nada más. Me dijeron, vas de capitán. Este... Ya previo a que iniciara el primer torneo de liga, hicieron un... Este... Una junta. Ellos, de todo el cuerpo técnico. O sea, para... Para ellos decidir en base a características que ellos consideraban, este... Importantes como para eso. Me dijeron a mí. Hemos cambiado de entrenadores. Y cada que llegamos a un entrenador nuevo es de que platica conmigo y nos dice, nos encanta... Ese... Esa carácter, esa responsabilidad que tienes con el equipo. Y... Tenemos que... Sí, que siga siendo la... ¿Cómo se llama? La capitana. Nos gusta cómo llevas ese... Ese rol en el equipo. Y... Y sí, los que han llegado me han dicho lo mismo. Que... Que confían, que tienen toda la confianza de eso. Que les gusta mi... Mi manera de trabajar. Y... Y lo he mantenido este tiempo. Súper bien. Oye, y esta parte de... De los inicios supongo que genera mucha emoción. Eh... Por ejemplo, este amistoso que decías. Y luego el primer partido que tienen, que es en el... Ya en el 2017, van y juegan contra Querétaro. No en el estadio, como que en otras canchas. Desconozco el nombre. Pero nos cuenta Jessica Castañeda, quien trabajaba en Tigres en aquel entonces. Y tenemos un episodio con ella. Dice que le causó mucho impacto que en el primer juego había mucha gente. Sí. Sí. Y este... Entonces... Mucha era mi familia, Fidel. ¿Cómo no? Con ganas. Porque fue en Querétaro. Entonces, este... Les quedaba cerca. Y de que se ponen todos. De que los trillos, los primos. Es que... Sí, había mucha gente ahí. Pero... Mucha era mi familia. Ahí sí. ¿Cómo fue? Si tienes así alguna anécdota de ese momento. Y también, esta onda de... De emocionarse, pues, ¿tú cómo lo vives? O sea... Pasa el partido. Ya... O sea, te emocionas en el momento. Luego ya llegas a tu casa, no sé. Y te cae el 20 de... Ay, mira. O sea, aquí hay algo. O está iniciando esto bien. ¿Cómo fue si puedes compartir la emoción de ese...? El impacto fue enorme. Enorme, enorme. Porque si primero te dicen que va a existir una liga profesional y quieres formar parte, pero yo creo que nunca dimensionamos nosotras el impacto tan grande y tan positivo que iba a tener en la gente. O sea, primero era como, ah, voy a jugar profesional, qué padre. Pero no tenías ni idea del boom que iba a hacer en los estadios, del boom que iba a hacer en televisión. O sea, jamás. O sea, a mí no me pasó por la cabeza nunca. O sea, de toda la proyección que se iba a llegar a tener hasta que empiezan ya los partidos. Entonces, nuestro primero fue en Querétaro. Y sí, había mucha gente, pero no fue en el estadio. O sea, fue en el SECAF. Entonces, era chiquito. Quizás si no lo dimensionas tanto. Pero ya cuando empiezas a venir al uni y empiezas a ver cómo empieza a jalar tanta gente y dices, ¿qué es esto? O sea, la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Y cómo ver torneo tras torneo, cómo más gente voltea a ver el fútbol femenil, el, qué te puedo decir, de los primeros llenos que tuvimos en el estadio, de lo que son los clásicos, de lo que han sido las finales. O sea, de verdad que es algo que jamás me hubiera imaginado. Pero creo que eso es lo padre de, al final de cuentas, obviamente los campeonatos o el ganar cosas es importante. Pero sin duda, esos momentos de conexión que tienes con la gente, el ver cómo las nuevas generaciones y todo, te, te ven ya como, como un referente o que te ven haciendo algo que dicen, yo quiero hacer eso. Sin duda, para mí eso es lo, lo más, este, gratificante, ¿no? De, de estar de, de este lado jugando fútbol. Qué padre. Y ahora que dices del impacto y de los llenos. El primer torneo, eh, caen eliminadas. Sé que por ahí, este, pues es como un buen momento como para decir, Sí, nos quedamos con las ganas y lo has mencionado, que al que sí volvemos más fuertes. Este, y pasa que, bueno, ahorita sí nos puedes contar de esa anécdota, pero también luego conecta, que luego luego se da una final regia. Sí. Este, que es en el BBVA, que lamentablemente no fui. Ya lo he contado aquí. No es que haya abandonado. Eve sí andaba ahí. Yo no abandoné, pero tenía que entregar un trabajo bien importante y me acuerdo que lo estaba escuchando y trabajando y Eve, pues, como loca ahí en, en el estadio. Entonces, si nos puedes compartir de esas dos, primero ese descalabro y luego de repente llegas a un estadio así tan grande con tanta gente en una final épica. Sí. Al inicio prácticamente. Entonces, fue, fue muy bueno. Está cañón porque ese primer torneo fue muy bueno para nosotras. O sea, estábamos jugando súper bien. O sea, a pesar de que era el primer torneo que jugábamos juntas, este, todo perfecto. O sea, se vienen las finales que en ese entonces era cuando estábamos todavía en dos grupos y calificaban solamente los dos primeros de, de cada grupo y era directamente semifinales. Este, nos toca Pachuca, nos toca de, de visita y te puedo decir que fueron, no sé, 15 minutos desastrosos en los que se nos fue la final. O sea, nos venimos de, de Pachuca con, ya ni me acuerdo, con un 4-0 creo. Un 4-0 y fueron en 15, 20, 20 minutos. Venimos acá al uni, hacemos un gran partido, pero nos quedamos a, a un gol. Este, obviamente fue un, un golpe duro porque pues queríamos llegar a, a esa final, era el primer torneo. Pero siempre he dicho que, que si Tigres es, este, un equipo ganador, es porque hemos perdido. O sea, nos ha tocado estar del otro lado y es en ese momento en los que hemos asimilado de buena manera el, el qué es lo que tenemos que mejorar, el qué es lo que tenemos que, que corregir para poder estar ahí. Entonces, obviamente fue un, un golpe duro ese, ese primer torneo, torneo, pero todas lo asimilamos de, de la mejor manera. Y este, y eso hizo que el siguiente torneo estuviéramos peleando, este, la final. Y como dices, en un, en un clásico, en un clásico regio. Sí, y también creo que, y lo he escuchado de la afición que, que ha venido aquí al podcast, que también para ellos fue importante el, el ver esa entrega que tuvieron, de quedarse de cerquita en ese torneo y decir, es que mira lo que, lo que traen las chavas, ¿no? Y de que este es mi equipo. O sea, también, de alguna manera, la afición se ganchó mucho con Tigres femenil por eso. O sea, por esa garra. Recuerdo también, este, que en algún momento Tigres, también en un partido hace mucho, Tigres varonil, hace muchos años contra el Cruz Azul, tiene un partido así en donde no le alcanza, pero incluso se fue ovacionado del, de, de la afición local. O sea, por, por la garra. O sea, cómo, y al rato ya llegaremos a la parte donde se conecta el, el pasado y el presente con campañas de Jerseys y eso, con Mateo Bravo y demás. Este, pero quería, este, poner ese ejemplo de, de cómo se da y eso la afición lo valora bastante cuando das hasta lo último para alcanzar la meta. Claro, y uno como jugador, eh, o nosotras en, en Tigres femenil lo vemos mucho de, de esa manera porque es algo de lo que hablo, de lo que hablamos en, en el vestidor. O sea, a veces, eh, un resultado no depende completamente de uno, eh, porque hay muchísimas cosas que obviamente tú trabajas para ganar cada partido, pero no puedes ganar siempre. O sea, porque, eh, sí eres futbolista y todo, pero también eres un ser humano que la va a regar, que no va a entrar, que, mil cosas. O sea, que simplemente no sales en tu día y no se, no se da. Eh, pero más allá del resultado, algo que tiene Tigres femenil es que siempre se va a morir en la raya. Podemos perder, podemos, este, hacer, eh, un mal partido, pero nunca va a ser por, por no intentar o por falta de ganas o todo y, y ese, ese día, eh, en esa semifinal que, que perdimos, perdimos en el resultado, pero yo creo que ahí fue donde nació esa identidad de Tigres femenil y, este, y también esa conexión con, con el público. Porque, como dices, o sea, nos faltó un gol, pero, eh, lejos de, de agarrar y decir 4-0, se perdió. De verdad, el partido estuvo todo el tiempo para nosotras y estuvimos ahí y el equipo se entregó y el equipo demostró que no cayeron los goles, pero no pudimos haber metido cuatro. Ese juego pudimos haber metido siete. O sea, te digo, el, el equipo se comprometió y dijo, tuvimos, eh, una mala tarde en, en Pachuca, pero Tigres femenil es esto. Entonces, yo creo que, que ese perfil Tigre para nosotras nace en esa, este, en esa semifinal. Y te digo, y con un resultado, este, adverso, pero el, ahora sí que el ADN que tenemos como equipo ha estado presente incluso cuando los resultados no se nos han, no se nos han dado. Sí, buenísimo. Y también, este, esta parte, eh, la capitana siempre tiene el speech para todos. Siempre es, para todas, levanten la cara, vamos y esto. Pero la capitana, ¿en quién se apoyan? O sea, tienes como una red de apoyo familiar, alguna persona de confianza, o con quiénes, con quiénes puedes como apoyarte normalmente, por ejemplo, en ese fracaso. O sea, yo sé que tú le diste mucho ánimo a todas, y, pero, ya llega un punto, un momento en el que a lo mejor requieres tú hablar con alguien, no sé, cómo manejas esa parte. Sí, yo creo que es más, este, obviamente más, este, familiar. Digo, tengo una muy buena relación con Omar, que es mi hermano, que sigue de mí, este, con el que platico temas así, este, futbolísticos, igual con mis mejores amigas, igual algún desahogo, pero son pocas veces, eh. O sea, creo que sí está esa parte, ahorita que, que lo mencionas, de que como, que siempre está uno ahí, o como dices, está el speech, y eso. Y tienes razón. Tengo que, que ver quién me va a dar speech a mí luego cuando los ocupo, ¿verdad? Pero, este, sí, yo creo que, que mi familia, y este, este, y por ahí yo creo que, que un par de amigas que son las que siempre han estado, eh, conmigo, y que son mi, mi apoyo en, en momentos, este, difíciles, aunque déjame decirte que yo me, me cierro mucho, eh, cuando, eh, nos va, nos va malo, no tenemos los resultados que, que, que tenemos, ni me mandes whatsapp, ni, así, me desaparezco quince días, un mes, o, o más, un año, dependiendo, hasta que se me, se me pasa. O sea, porque sí, sí es, sí es algo complejo. Sí. Volviendo a meter, me acordé ahorita. Volviendo a meter al Pastor Lozano, él cuenta que cuando Tigres desciende, él, para empezar, en el vestidor llore y llore. Y va, dice su papá, su papá que lo reventaba, de, va, más, si puedes dar, más, más y todo. Va y lo saca el vestidor y le dice, eh, aquí no, no, no va, ya sé que se las lágrimas, usted se va a quedar aquí y se va a ser responsable para que los Tigres vuelvan a primera. Y se lo lleva el papá. Y cuenta que se queda encerrado así, o sea, que no salía para nada. O sea, y ahí también como que te das un poco de cuenta de, de más allá, de que se cierran las personas, dices, es que sí les duele, o sea, si quieren, si quieren la institución en la que están y les duele, así como nos puede doler a nosotros los aficionados. No, por supuesto que, este, por supuesto que duele. Y digo, tú eres la persona que estás ahí, obviamente, yo digo, uno como jugador le duele hasta más. O sea, porque eres quien no lo logra en, en primera persona. O sea, es para lo que estás trabajando todos los días, estás yendo a entrenar, dejas un chorro de cosas, o estás dedicada a eso y al final no se da, obviamente, este, duele muchísimo. Pero ahorita que hablas del llorar, por ejemplo, yo no he llorado en ninguna de las veces que hemos, este, que nos ha ido mal o que hemos tenido un mal resultado. Y al revés, o sea, cuando llego al vestidor y veo que alguien está llorando, o sea, siempre digo lo mismo. O sea, tú tenías que entregar al máximo. Al máximo, los 90 minutos, los 100 minutos, lo que dure el partido, te entregas al máximo. El hecho de que se dé o no se dé el resultado no está completamente en tus manos. Pero te tienes que partir el alma en la cancha, que si no se da el resultado, estando en el vestidor tú tienes que estar tranquilo de que diste lo mejor de ti y que no se dio, pero lo diste. Entonces te tienes que quedar con esa, con esa tranquilidad. Y digo, y si no lo diste, entonces ahí sí. O sea, es como no puedes estar llorando o no puedes estar lamentándote de algo donde no diste lo, lo, lo mejor que tenías. Entonces es, ve, sal y da lo mejor que tienes para cuando estés del otro lado. Si no alcanzó es... No alcanzó, pero di lo mejor que tenía. Entonces digo, cuando haces eso, vives de esa manera, no puedes hacer absolutamente nada más. Porque lo posible, lo que estaba en ti, ya lo diste. Súper buen aprendizaje que me voy a llevar apuntado aparte porque yo sí soy yo. Digo, y está bien. Cada quien tiene, este, formas diferentes, ¿sabes? Pero yo lo veo de esa manera. Digo, dalo todo. Dalo todo. No te quedes con nada y no en el fútbol. O sea, en lo que sea. Es como luego cuando llegan mis amigos, mis amigas, de que ya les rompieron el corazón. Es que le di todo. Y yo, pues qué chingón. Porque pues de eso se trata, ¿no? Que des todo. Pues ya sí. No sé, tío. Pues ya ni modo. Ya para qué... ¿Cómo se llama? Para qué llora uno. Sino que hay que dar todo. Hay que dar lo mejor siempre y... Y ya. O sea, estar siempre tranquilos de esa parte. Sí. Hace unos días le decía a Ebe, Ebe, me rechazaron unos diseños que no les gustaron. Y luego me dice, pues dale otra vez. Claro. Porque va a llegar alguien a quien le gusten. Es como... Como yo. A mí muchas personas no les gustaba cómo jugaba. Muchas personas pudieron haber dicho, no vas a llegar a ser profesional. O sea, para tener un sí, un sí de lo que sea. No en el fútbol. En la vida, en lo que sea. Vas a tener un chingos de no antes. Siempre, 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 siempre. Y es parte del aprendizaje. Yo creo que muchas cosas se dan o cuando logras eso que quieres. Es porque insististe, 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 insististe. Ahorita que digo eso, por ejemplo, yo... Yo jugaba de delantera. Y cuando llega mi primer convocatoria de selección nacional, yo iba de delantera. Este... Y casi no jugaba. Yo era la suplente, obviamente. Jugaba muy poco. Había partidos que no jugaba. Entonces, no sé cómo pasó que en una concentración se lastimaron las que estaban de contención. Todo el chiste es que ya no había contención. Yo estaba en la banca. Y este... Y en ese momento preguntaron de qué... ¿Quién podía jugar de contención o quién había jugado antes de contención? Entonces nadie decía yo. Entonces dije, yo juego de contención. Nunca había jugado de contención yo. O sea... Pero quería jugar. Y este... Entro de contención y ya de ahí fui contención. No me volvieron a sacar de... De contención. Pero imagínate, o sea, son de esos detallitos que digo... Y nadie me había dicho que podía jugar de contención. Y mira, me metí y ya. Ahora soy... Soy contención y toda mi vida profesional o... Hasta en mi misma selección lo he hecho de... De contención. Súper bien. Te digo, la vida está en las oportunidades. Tú aprovechalas. O sea... Por atreverse también. Sí, tú atrévete. Y te digo, no. He tenido muchos... No. En muchas... En muchas... Este... En muchas cosas. Pero te digo, no. Porque a alguien no le guste o eso. Es más, ahora mismo. O sea, eres un jugador profesional. Y así como hay gente que le gusta... Este... Lo que haces en la cancha hay gente que no le gusta. O sea, ni el mismo Messi, ni el mismo Cristiano Ronaldo... Eh... Les gusta a todo mundo. Entonces, ¿qué puedes perder según los diseños? Tú sigue dibujando. A alguien le van a... A alguien le van a gustar. Y con eso está chingón. Ya veremos la segunda ronda de diseño. Van a ver. Oye, este... Ya trasladándonos a esta parte de la primera final. Pues es un momento súper importante. Eh... Marcado para la ciudad. Para ambos equipos. Para ambas directivas. Eh... Para la afición. Un estadio lleno. En el BBVA. Y te toca tirar el último penal. Y a Naye, que también ya estuvo con nosotros hace mucho tiempo. En el primer año del podcast. Le toca... Le toca tirar el primero. Y este... ¿Y cómo se vive ese momento? O sea, alguna vez escuché, por ejemplo, a un peleador de MMA en otro podcast. Que decía... Es que cuando yo me meto a la jaula, tengo una sensación que si la pudiera vender me haría millonario. Decía. Ajá. Lo que yo siento. Y me pongo como a pensar de esa misma manera que cómo siente una jugadora de estar en un momento así. En un estadio así. Y agarrando el balón para tirar el... El del gane, ¿no? O sea, si nos puedes compartir y trasladar a ese momento. Este... ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo manejas eso? ¿La mente se va en blanco? ¿O piensas en... Se te va así el cassette para atrás de todo lo que viviste? ¿O cómo fue? No, a mí me encanta. Me encanta ese... Esos momentos en donde hay más tensión, más adrenalina. A mí me encanta vivir esa situación. Siempre me han gustado tirar penales. Me gusta tirar penales. Si son... Entre más decisivos o entre más importantes en su momento, más me gustan. O sea, no sé. Esa sensación de verdad es... Es padrísima. A mí me encanta. Y... No sé. Todo se da. Yo siempre he dicho que... Que siempre... Tengo que hacer las cosas lo mejor... Lo mejor que puedo porque en algún momento... La vida me lo va a regresar. O sea... Soy una fiel creyente que lo que haces sea bueno o malo. Tarde o temprano la vida va a encontrar una forma de... De devolvértelo. Entonces, por eso, mejor tratar de hacer las cosas bien o lo mejor... Lo mejor posible. A mí me encantaba tirar penales. Yo... Eh... Iba a tirar el primer penal. O sea, yo agarré la dice de penales. Y... Eh... Ahí nos preguntaron. En esa final no nos dijeron quién tiraba a cada quien. Dijo como de que... ¿Quién tiene... Quién quiere tirar? Entonces... Naya levantó la mano y dijo... Yo tiro el primero. Y era el que yo quería tirar. Pero dije... Qué chingón... Que Naya levante la mano y que diga con esa seguridad de que yo tiro el primero. O sea... No le voy a decir... No, Naya. Yo voy a tirar... No. Vas a tirar el primero. Qué chingón. Y en eso levanta la mano. No. Yo el segundo. Yo el tercero. Y yo... Qué chingón que quieren tirar. O sea... Tírenlos. O sea... Así en el orden. Uno, dos y tres. Y me acuerdo que quedaba el cuarto y el quinto. Entonces me dijeron de que... ¿Tiras el quinto? Y yo... No. Le dije... Voy a tirar el cuarto. Porque en el cuarto... Vamos a... Este... A ganar. O sea... Cuando estábamos en el... En la ruedita de quién tiraba y todo eso. Le dije... No. Voy a tirar el cuarto porque... Este final la vamos a ganar en el cuarto. Y cuando ellas van a tirar y fallan... Y me tocaba a mí. Dije... Se va a acabar en el cuarto. Y yo iba... Me preguntan de qué. ¿Qué ibas pensando? Y yo... Yo desde que ellas fallan el penal y me tocaba a mí... En lo que fui caminando de medio campo al penal... Lo único que estaba en mi cabeza fue... Vamos a ser campeonas. O sea... Yo iba y era de que... Vamos a ser campeonas. Vamos a ser campeonas. Vamos a ser campeonas. Y fuimos campeonas. Súper chido. Hasta sentí algo así en las manos. Y te digo... Son esos detalles. Y digo... A lo mejor yo hubiera dicho el primero y... A lo mejor cambia todo. A lo mejor la historia es completamente diferente. Pero... O sea... Yo lo dije porque... Eh... Siempre trato de... De transmitir toda la confianza a mis demás compañeras. Y más cuando son momentos así de... De tensión o algo. Siempre. O sea... Y el comentario ese... Sí era en parte... Obviamente por esa seguridad de agarrar y decir... Quiero tirar un penal. Pero también sabía que con ese comentario les iba a transmitir... Muchísima confianza. De que de repente agarran. No, pues en cuatro ganamos. O sea... El equipo es de que... Sí. O sea... Ganamos en cuatro. ¿Sabes? O sea... Como... El... El jugar con... Con esa parte... Para mí es algo fundamental. Y es algo que siempre... Trato de hacerlo. Digo... Yo quería tirar un primer penal. Pero de repente veo gente que... Desde que no... Yo el primero. Yo el segundo. Yo el tercero. Excelente. Pues yo tiro el cuarto. O el quinto. O sea... Digo que... Ahí creo que lo que necesitas es esa personalidad para... Para tirar esos... Esos penales. Y... Qué bueno que... Que... Que los tuvieron. Y mira... Me tocó a mí el... El cuarto y el... El decisivo. Para ese campeonato. Súper bien. Oye... ¿Y qué hay de... Por ejemplo... De festejos? Eh... Veo... Que siempre... La institución... Este... Se ha caracterizado... Por obviamente el trato... De... A las jugadoras... De las instalaciones... Todo... Pero también la onda de festejos... Siempre les hacen festejos... O les hacen algún evento... Si recuerdas algo así especial... Alguna anécdota que tengas... De eso... Palabras de alguna compañera... O que hayas dicho tú... De esos momentos... Que a lo mejor no están registrados en cámaras... Y que nosotros los aficionados... Pues no los conocemos. Sí... Siempre... Este... Ha habido... Obviamente la parte de... Del festejo... Que no... Que no se toma como tal... Se toma más como tipo... Cena... Y... Y todo... Porque a veces es complicado... Cuando... Tienes mucha gente... De fuera... Este... Viene de tu familia... O sea... Viene gente... Con la que tú quieres... Este... Celebrar... Y en ese tipo de escenas... O en ese tipo de festejos... Como son muy... Muy pequeños... O sea... Es casi nada más... Vas a este... A cenar... Y todo... Pero pues... Al final... Cada quien... Este... Tiene... Digo yo... En las finales... Viene mi... Mi familia... Y te estoy hablando... Que vienen 40 personas... O eso... Entonces es como... Ya es toda la fiesta... Sí... O sea... Puedo ir a cenar... Con mis hermanos... O mis papás... Ahí con el equipo... Y ya... Este... Después trato de... De estar con... Obviamente... Festejarlo con... Con mi familia... Pero... Te digo... Sí... El club trata como de... De hacer ese... Esa parte... Pero sí... Es muy difícil que... Que podamos estar... Eh... Todas por... Por lo mismo... Es más ese día... Sí... O sea... Hay familia... Hay todo... Y... Obviamente la emoción... Y quieres compartir... Este... Ese momento... Y... Ahora sí que con... Con familia principalmente... Y... Eso dificulta un poco las cosas... Y algo con tu familia... Que recuerdes que hayas platicado con ellos... O algo... Este... Que te hayan felicitado... Específicamente de esa final... Ya para luego avanzar las que siguen... Sí... No... Mira... Yo... Siempre... 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 Eh... De un... De un logro... O de algo que... Que me va bien... Siempre... Con las personas que... Que estoy... A las personas que se los dedico... Y a las que les doy las gracias... Siempre es a ellos... O sea... Porque les digo... Sí... Yo... Yo jugué... Yo estoy... Aquí recibiendo la... La medalla... Pero... Para mí... Siempre... Todo ha sido de... De mi familia... O sea... Todos los logros estos del fútbol... Son... Este... Quizás ya está un poquito más de... De ellos que mío... Digo... Porque... Son las personas que siempre han estado... Ahí conmigo... Son las personas que siempre... Han confiado... Que... Cuando las cosas más difíciles se han puesto... Son los que siempre han estado ahí... De una u... 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 Otra manera... Entonces... Para mí... Siempre van a ser las... Las personas más... Este... Más importantes... Entonces... Llega ese día... Y es de que... Es esto y es... Mi familia... O sea... Me gusta... Eh... Compartir... Eso con... Con ellos... Me encanta... Ver su cara de... De felicidad... Porque sé que lo... Lo disfrutan mucho... Me encanta ver como mi mamá ahora disfruta de... Del fútbol... Y que en un inicio no le gustaba... Y ahora... Verla feliz... Verla disfrutando... Verla gritando en el estadio... Eso para mí es mi... Mi máximo... Sí... Curiosamente... Bueno... De ahí... La siguiente final... Se pierde... Gracias Ceci... Se me sentí algo verdad... Que estaba allá... Este... Se pierde contra la América... Y luego viene... Ahorita que dices lo de la familia... Le dieron un regalo muy padre a las mamás... Porque tienen una final que se da en el 10 de mayo... 10 de mayo... La siguiente final que ganan... ¿Cómo fue ahí? También si tienes alguna anécdota que nos puedas compartir de... De esa final... De ese regalo... Sí... Digo... Obviamente está... Está padrísimo... Porque son... Este... Son momentos importantes... Fechas... Este... Importantes... Y más hablando de... De... De mi persona... O de jugadoras... Que prácticamente nos la pasamos lejos de... De casa... Lejos de la familia... Sin duda... Es este... Es súper... Súper... Importante... Como que el poder... Eh... Siento que es una forma de regresarles algo a... A ellos... Algo a... A nuestras mamás... O sea... Creo que... Ellas... Dejan... O dan una parte... O una gran parte de... De su vida por... Por nosotros... Entonces... Qué bueno que... Mediante estas satisfacciones... O mediante estos momentos... Yo creo que les podemos... Este... Les podemos regresar algo... Entonces... Eh... La verdad que... Ojalá que se den más oportunidades de... Ojalá jugáramos más 10 de mayo... Porque aparte es una motivación... Obviamente extra... El... El tener ahí... Este... Eh... A tu mamá... Pero sí... Así como... Anécdota como tal... Si no me acordaría ahorita de... De alguna... Pero sin duda... Sí es muy... Ahora sí que... Muy especial el poder... Disputar como... Partidos en... En esas fechas... Porque sí te da... Te da un... Un bus de energía... Muy, muy... Muy bueno el tenerlos ahí... Porque si les quieres... Tienes una dedicación extra... ¿No? Para... Para ese partido... Una motivación más... Sí... La siguiente que se da... Es cuando caen con rayadas... Este... Ahí es donde aplican lo que... Comentabas hace rato de... Oye... Pues si tú diste el máximo... Eh... Pues no toca más que levantar la cabeza... O que recuerdas... Ahí tu papel de... De jugar el papel de capitana... Y también hablar con el equipo... Si hubo algo en esa final que se perdió... Sí... Este... Como te digo... Hay... Hay veces que... Que te preparas... Que haces... Todo... Y este... Y simplemente no se da... Simplemente la... La pelota no entra... Eh... Cosas que a veces no te... No te... No te explicas... Digo... A mí... Eh... Personalmente me movió más... La que perdemos contra... América... ¿Por qué? Porque fue el... Torneo que terminamos invictas... O sea... Todo el torneo... Y toda la liguilla... No perdimos... Ningún partido... Y no fuimos campeonas... O sea... Es como... ¿Qué onda? ¿No? Porque a veces... Eh... Ahorita que se... Te digo... Se habla mucho... O luego de que... En redes... O no sé... De que... La gente... Eh... Busca mucho... El... El primer lugar... O... Ah... Ya perdieron... O... Cosas así... Y digo... Me ha tocado... Eh... No perder ningún partido... En todo un torneo... Y no ser campeona... ¿Y qué aprendiste ahí? Prefiero perder dos o tres veces... Y quedar campeona... Que terminar invicta... Y... No lograr el... ¿Cómo se llama? Ajá... El campeonato... Porque obviamente... Eh... Aprendes de... De eso... O sea... El perder es parte de ello... Es más... Para ganar... Tienes que perder... O sea... Porque tienes que... Darte cuenta... Que son lo que necesitas... Que es en lo que estás fallando... Que es lo que tienes que reforzar... Y eso es algo que admiro muchísimo... De todas mis compañeras... O sea... Que... Cuando... Nos ha tocado perder... No buscan nunca un pretexto... Externo... O sea... Que siempre es como... ¿Qué me faltó a mí? ¿O qué nos faltó a nosotros? Porque queremos estar ahí... Y es lo que te digo... O sea... Al final de cuentas... Yo veo el... El perder como parte de... Este... Siempre y cuando... Lo... Lo aprendes... O... Agarras esa... Esa... Esa enseñanza positiva... Para convertirte en una mejor jugadora... O un mejor equipo... Y eso es lo que ha hecho... Este... O es lo que hemos logrado hacer en Tigres... O sea... Hemos ganado... Sí... Porque nos ha tocado perder... Hemos sabido como... Darle la vuelta a esa página... O sacar algo positivo de eso... Crecer de esa manera... Y eso es lo que ahorita tiene a Tigres como el equipo más este... Más ganador... Sí... Y luego nos toca también vivir una final... Eh... Y ahí... Era terrible... O sea... Se escuchaba todo lo que decías... O sea... El... El uni no es el uni sin gente... O sea... El uni es la afición... El uni es la gente... Entonces... Era... No sentías esa parte... O esa ventaja de estar jugando en el local... O sea... Daba lo mismo si estabas jugando ahí... O en otro lado... Porque... Te faltaba... Te faltaba la afición... ¿No? Eso que te digo... No... No pesaba igual el... El volcán... Es... Este... Difícil también... Llega la final y ni siquiera puede venir tu familia... O sea... En ese momento no... O sea... Nadie... Ni siquiera nuestra familia... Este... Pudo estar en... En el estadio... Obviamente fue un... Un momento de... De muchísima reflexión... Te digo... Tanto la final... Y siento que la pandemia en general... O sea... Ese momento de... De reflexionar... Como a veces damos por sentado... Muchas cosas por el hecho de... De verlas ya de... De una manera cotidiana... Y darte cuenta... Lo importantes que son... Y que quizás por un momento... Lo dejas de... De percibir... O sea... Digo... Nosotros siempre hemos valorado muchísimo... El... El cariño de... De la afición... Pero sin duda en esos momentos... Es cuando agarras... Y... Su valor... Es muchísimo más grande... O te das cuenta de que... De que el... El... El papel que juegan en Tigres Femenil... Es... Muchísimo más grande... Que el que... Nosotras mismas nos llegamos a poder imaginar algún día... O sea... Claro... Recuerdo mucho... Que estábamos viéndolo en casa de Evey... Y... Lo que me gustó de eso... Que decías que se escuchaba todo... Es pues el último penal... Que... Que para Evey... Que se escucha... Que le... Que le grita... Ah... Que... Escúchala... Que es mi casa... Y así... Eso me hizo bien chido... Sí... Ya sé... Yo cuando dijo eso... Volté y dije... ¿Pero quién si no...? Ay... No te crees... Pero ¿quién si no hay nadie? No... Estábamos todos pegados así... Al afantado... Claro... O sea... Brinque y brinque... Por supuesto que sí se... Se... ¿Cómo se llama? Se escuchaba... Y te digo... Yo creo que... Eso ya fue algo muy... Siento que fue algo muy personal de... De Ofe... O sea... Pienso que es algo como que... Ella encontró... Ahí como que esa motivación... Es decir... Para mí sí están... O sea... Está vacío esto... Pero para mí sí están... Y para... Y creo que fue una... Eh... Motivación personal de ella que... Le salió con madre... O sea... Digo... Creo que le ayudó muchísimo y... Termina parando el... El penal con el que nos... Nos llevamos el campeonato... Sí... Estuvo muy padre... Y también que Tigres... Se preocupó por tener todo... Como... La... No perder la conexión con la gente... Me acuerdo que hacían... De que te ponían en las pantallas... En las pantallas... Y te ponían en... En las vallas publicitarias esas de... De alrededor de la cancha... Y es que la gente no dejó de apoyar... O sea... No podía ir al estadio... O no pudo ir al estadio... Pero... Encontraron... Eh... Alguna manera... De hacernos saber que estaban ahí para nosotros... Y eso es algo que uno como jugador... Jamás... O sea... Jamás vamos a tener... Eh... Las palabras o algo... Con lo que realmente podamos agradecer todo ese apoyo... O sea... Digo... No estaban ahí físicamente... Pero hicieron mil cosas... Para hacernos sentir... Que ahí estaban... Sí... Y es impresionante... De verdad... Sí... Estuvo súper padre... Y... Que queda ahí como... De recuerdo... ¿No? De cómo vivimos encerrados por un tiempo... Sí... Recuerdo ver partidos también... O de Tigres varonil... De... Tenía muchísimos años de no faltar al estadio... Y de repente... En la casa... Podríamos hacer una carnezada... ¿No? En el patio... Y saca la tele... Y yo... ¿Qué es esto? Para mí era muy raro... Porque siempre estamos en el estadio... Mira... Para ti fue rara... Esa parte... Y... Yo la viví... Completamente... Diferente... Porque desde que tengo 18 años... Yo no pasaba... Que... Más de dos semanas en mi casa con mi familia... Entonces... Cuando pasa eso... Y nos dice que se cancelan la liga... Pues yo me regreso a mi pueblo... Para... Pasar el... El tiempo en casa... No manches... O sea... Digo... Gracias a Dios... Este... Con lo mismo de que el pueblo es muy pequeño... Las probabilidades de contagio... O el de saber que cerca existieran casos... Eran mínimos... O sea... Mínimos... Y el hecho de yo... Poder... Regresar a casa... Y poder estar... Que fueron como dos meses... Creo... Dos meses y medio... Con mi familia... O sea... Mientras muchas personas decían de que... Híjole... Yo me... Me tuve que... Eh... Encerrar... Y fue difícil... O sea... Yo para mí esos dos meses... Los atesoré como no tienes una idea... O sea... Dije... Volví a estar con mi familia... Volví a convivir en ese día a día... Que tenía... Años que no... Que no lo tenía... Entonces... Eh... La pandemia hizo al contrario... Como que frenar mi día a día... Y agarrar y... Y poder conectar... Pues con las personas que... Te digo... Para mí siempre han sido lo... Lo más importante... Entonces... Eh... Yo lo viví de esa manera... Y para mí sí fue un... Un tiempo que... Que dentro de todo... O sea... Agradecí el poder... Reunirme... O poder estar... Ahí... De cerca en el día a día... Con mi familia... Qué padre... Sí... Eh... También... O sea... A lo mejor muchos lo vivimos así... Y no... No lo tuvimos como que tan presente también... Sí... Y es lo que te digo... Es que son diferentes las historias... O sea... A mí que me ha tocado estar fuera... Y no poder estar ahí... Conviviendo en el día a día... Con mi familia... Eh... Yo disfruté esa parte... De agarrar y decir... Es más... Si... Me quedo otro mes acá... Dos meses aquí con ellos... Yo feliz... ¿No? A lo mejor... Y... Si estuviera ahí de todos los días... A lo mejor si hubiera dicho... Ay no... Ya mucho tiempo... ¿Verdad? Hay que separarnos un momento... Sí... O el... El susto... A nosotros nos pasó que fuimos a ver a Tigres... A Nueva York... Cuando explota todo... Me habla mamá... De que... Ten mucho cuidado... Acá se está acabando el rollo... ¿Verdad? Yo... Están diciendo eso... Sí... Que la gente está enloquecida... Y nosotros en Nueva York paseando... Feliz... No... Pues es que no hay nada... O sea... Tuvimos suerte porque... El partido fue el miércoles... Y para el fin de semana... Fue cuando ya cancelaron todas las actividades... Que el sábado era cuando íbamos a ir a los museos... Y resulta que ya estaba todo cerrado... Y empezamos a ver que si había gente con cubrebocas... O gente de que... Ay... Este... Creo que sí se está poniendo algo raro... ¿No? Porque pues como andas de rol... No andas viendo el Twitter ni nada... ¿No? No ando viendo noticias... Y ya que regresamos... Y un amigo doctor me habló y me dijo... Cualquier síntoma que tengas o algo... Háblame... Y yo... ¿Qué onda que este doctor me esté hablando? Y ya me asusté... Y estuve las dos... Primeras dos semanas así acostado así... De que... Ay... Esperando a ver si no me sentía mal o algo... Y ya fue avanzando el tiempo... Pero gracias a Dios no nos pasó nada... Pero sí pasamos por un momento así fuerte... Y digo... Bueno pues andábamos viendo los tigres... No... Nosotras viajamos ese día a Ciudad de México... Ni me acuerdo contra quién íbamos a jugar... Pero... Recuerdo que nos enojamos porque... Estábamos... Hacemos el viaje... O sea... Llegamos obviamente a Ciudad de México... Y ya que tienes señal que aterrizas todas en el celular... Se canceló la liga y todo... O sea... No es cierto que se canceló la liga... Que no sé qué... Y yo... No manches... Lo habían cancelado hace una hora antes de... ¿Cómo se llama? De viajar... Acabamos justo de aterrizar en Ciudad de México... No pudimos ni salir ya de ahí... O sea... De que nos dijeron... No, ya no... Y ahí vuelo hasta las 10 de la noche o algo así de regreso... Y habíamos llegado a mediodía o algo así... Entonces estuvimos ahí encerrados hasta otra vez... Regresar... Y digo... Ahí lo hubieran cancelado hace una hora... Y ya ni siquiera hubiéramos hecho el... El viaje... El viaje... Pero sí... O sea... De repente se puso... Se puso feo... Y yo creo que lo que más te... Te causa miedo... Esa incertidumbre de que... No tienes idea de qué va a pasar... Aparte como digo... Empieza uno a caer en desesperación... Leías noticias de que va a pasar esto... Va a pasar esto... Y no sabías cuál era la realidad... Entonces... Yo siento que eso era lo que... Lo que causó como que... Más caos... Porque era algo nuevo... Algo que no sabíamos... A qué nos estábamos... Este... Enfrentando... Enfrentando... O sea... Sí, sí fueron días... Días difíciles... Sí... Se empieza a reactivar otra vez un poco... Y... Tigres Femení logra ser bicampeonas... Que me acuerdo mucho... Una imagen muy padre... Ahí en la pantalla... Ya cuando se logra el bicampeonato... Si mal no recuerdo... A lo mejor ahí ya estaba Nicandro... Que es el que hace los diseños... Que normalmente salen ahí... Creo que sí... Y salen... De que salen todas así... ¿Cómo fue ese momento? El... El poder lograr un bicampeonato... Que por cierto llegamos tarde... Porque andábamos de viaje... Y se retrasó el vuelo... Y no, un desastre... Pero llegamos así... Tarde el partido... Como quiera lo disfrutamos bastante... Este... Pero ¿Cómo es el poder... Alcanzar... Pues... Otro peldaño más... De todo lo que ha estado... Este... Subiendo Tigres Femenil... Claro... Y otra vez algo que ya se... Nos había ido antes... Ya habíamos tenido antes... La posibilidad de un... De un campeonato... Igual no lo habíamos... Este... Conseguido... Y sin duda... Son de esas... De esas cositas... O de esos... Eh... Detallitos... Que como equipo... Cuando no logras algo... Como equipo... Nos lo ponemos de que... Ah... No pudimos hacer esto... Pues no sé cómo le vamos a hacer... O así tengamos que... Entrenar doble... Triple... Lo que sea... Pero el que sigue... Lo tenemos que lograr... Y así vimos... Esa... Esa vez... Ese... Ese bicampeonato... De que ya se nos fue... Nada nos... Nos va a... Este... A quitar... Eh... Esa posibilidad de ahora sí... Este... De ahora sí lograrlo... Y el equipo salió... Súper decidido... Y logramos... Este... Este... Este campeonato... Que sin duda... Siempre... Todas las primeras veces... De lo que sea... Van a marcar... Eh... Algo importante... Para nosotras... O sea... Esa fue igual... El... El... La primera vez que se lograba... No solamente... Como equipo... Sino en la liga... Igual... Los... Las únicas que lo hemos logrado... Eh... Te da... Eh... Pues lo que te digo... Esa satisfacción todavía... Más grande... De saber que eres... La primera en... En lograrlo... ¿No? Y más cuando... Cuando te ha costado muchísimo trabajo... O te cuesta muchísimo trabajo... Porque... Si el ser campeón... Es difícil... Lograr un bicampeonato... Muchísimo más... ¿Sabes? Entonces sin duda... Son de esos... De esos momentos de... De satisfacción... Como grupo... Porque si te tienes que unir... Muchísimo... Si hay un montón de cosas que... Que pasas... Y... Cuando lo logras... Es ese alivio de decir... Todo... 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 Lo que... Estuvo antes de ese día... Cuando... Cuando vale la pena... Entonces creo que son esos... Esos momentos que uno como... Como deportista... Como futbolista... Disfrutas... Muchísimo... Sí... Y recuerdas algo que hayas dicho... Porque... Curiosamente... Tuve una llamada con... Con alguien del club... Para... Que le mande un saludo... Un amigo secreto... No es cierto... Este... Y dice... Es que me impresiona mucho... Que los speech... De Liliana... Pues salen en las redes... Pero no... No todos salen... Y siempre hay... O sea... Normalmente... ¿Cómo te... Te alimentas de ese tipo de cosas? O sea... ¿Qué... ¿Qué consumes? Digamos... Este... Lees... O ver algo... O te gusta... Onda... Consumir cosas de onda motivacional... Lo de dónde sacas como que las palabras correctas de acuerdo al momento que están viviendo... Si recuerdas alguna específica de esa del bicampeonato... Para... Ya sea antes en el partido... O al final... Ya cuando... Oye... Se logró esto... Que se nos había escapado... Y que... Pues... Fuimos las primeras otra vez... Y ahorita... Está difícil porque... Ay... Ahorita que me estás diciendo así de las cosas... Digo... No manches... No me acuerdo de... O sea... Como el poder separar... Eh... Los diferentes momentos... O sea... Como han sido varios... Yo digo... ¿Cuál fue el de ese día? O sea... Como que yo no lo tengo tan... 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 Tan fresco... De... Me gusta leer... Me encanta leer... Me encanta... Este... Ahora sí que empaparme de cositas... O sea... Algo que siento que a mí me motiva... Me gusta este... Ver... Me gusta leer... Pero yo creo que la clave... En este caso... Para los speech... O esos momentos... Es... Conocer a... A el equipo... O sea... El... Estar aquí desde el día uno... El de... Eh... Poder conocerlas... A todas... El de... Saber... En qué momento... Necesitan... Algo... Y qué es lo que necesitan... O sea... Yo me doy cuenta... Nunca preparo ningún speech... Porque es lo que me dicen... Nunca los preparo... Siempre pienso... En algo... Eso sí... Como que la idea principal... Este... Dependiendo... A lo que... Estemos viviendo en ese momento... O de que veo... Bajo al equipo por algo... Como que... Sacar eso... Pero para mí... Es en base... Al conocerlas... El conocerlas... El saber... Qué es lo que ocupan... Y hacerlo... En el momento que... Que es necesario... Entonces nunca preparo nada... Siempre es como que lo que me nace ahí... Pero siempre pensando... En lo que ellas... Necesitan escuchar en ese momento... Súper padre... Y hay uno que sí... Que sí se hizo público... En donde dices que... Oye... Pues donde nos toque... Y eso lo ha abrazado mucho a la afición... Lo he visto que... Que la afición dice... Pues a nosotros nos toca aquí... Estamos en la grada... O vamos a ir de visitante... Claro... Como te decía que tuvimos oportunidad de ir a verlas a San Luis... Y yo decía... Qué locura que la gente está jugando ese rol de... A mí me toca de este lado... Y se me hizo muy especial haber ido a verlas a San Luis... O sea... Éramos... El... Creo que nada más el chofer y yo... Es que... Estuvo bien loco... Déjame te cuento esa anécdota... Hay un señor... Que malamente no me sé el apodo... Pero se llama Aldo... Está como Aldo King... Y él se acercó a la bolita... Y dice... Oye... Es que yo veo que ustedes apoyan mucho al equipo... Esto y lo otro... Van a ir a San Luis... Yo les quiero poner el transporte... Y el señor puso una camioneta con toy chofer... O sea... O sea... Como que estas locuras que hacen así los aficionados... Y... Ahí iba con él... Pues muy mal copiloto... Porque... Me acuerdo que me dormí mucho... Pero... O sea... Íbamos... En su mayoría eran mujeres... Y yo decía... Qué loco... O sea... Este fenómeno que... Que está haciendo Tigres Femenil... Que ahora... Allá van en la carretera... En una van... Para apoyar al equipo... A mí se me hizo bien chido... Claro... No... Es que era justo... Lo que te... Te decía casi al principio del podcast... O sea... Tigres... Eh... Tigres Femenil... Tigres... Eh... Como institución... Está conformado... Por... Muchísima gente... O sea... No somos nosotras que estamos en... En cancha... Obviamente... Me acuerdo muchísimo de ese... Sí me acuerdo muchísimo de ese... De ese speech... Y... Ese fue más en base a... Al hecho de que... Desgraciadamente... Solo podemos jugar once... ¿No? Pero el equipo... Está lleno de una... Calidad inmensa... Que... Este... En el que siento que era necesario... El hacerle saber... Que todas... Somos... Este... Importantes en el equipo... Tanto la que juega los noventa... Tanto la que juega diez minutos... ¿Por qué? Porque... Es el... La parte que tú le puedes dar al equipo... Y le tienes que dar lo mejor... A veces... La persona que entra diez minutos... Le da eso que... Este... Los que estuvimos más tiempo... Eso... No logramos... Y para esa... Para eso está esa parte... ¿No? Porque a veces dices... No, es que es la banca... O es que... Digo... Es... Este... Incluso... Este... Muchas veces hasta más importante... Porque de ahí es donde tienen que venir esos revolusivos... O el poder cambiar algo... Que no está... Este... Que no está funcionando... Saludos a Ferenlizando... Entonces... Hola Mifer... Saludos para ti... Y este... Pero te digo... O sea... El... El hacerle saber... De que obviamente... Todo suma... Y que todo es importante... Y que la afición es importante... Y que directiva es importante... Y que cada una de nosotros... O sea... Nuestro rol que nos toca dentro del equipo... Es este... Es importante... Y cuando... Estás buscando... Eh... Un campeonato... O un... O un resultado... Necesitas... La mejor versión... De todos... En cualquier lugar... Entonces... Ese día fue más... El agarrar y decir... Estamos juntas... Y lo que nos toque hacer hoy... Vamos a hacer lo mejor que podemos cada una... Y si haces eso... Difícilmente las cosas pueden salir mal... Porque es lo que te digo... O sea... Incluso aunque... Hagas las cosas lo mejor que puedes... Algo puede no funcionar... ¿Sabes? Pero... Mínimo... El hacerlo... Y saber que... Pase lo que pase... O independientemente de un resultado... Hicitas las cosas lo mejor que podías... Súper bien... Y ahorita que decías... Como de la importancia de todos... También... De mencionar... La transición de directiva... Hace rato... Pues hablamos del Inge... Porque le tocó al principio... Y ahora... Que está Culebro... Que está Carlos... Y... Y cómo han impulsado mucho a Tigres Femenil... A través de la mercadotecnia... Creo que... Todo lo que están... Esfuerzos que hacen en todos los departamentos... Pero voy a mencionar... Pues los que traigo como aquí en el radar... El tema mercadotecnia... Y el tema comercial... Empiezan a ser de que... Adidas tiene... Lanza el primer jersey exclusivo... Para un equipo femenil... Te toca estar en ese tipo de actividades... En los comerciales y todo... Cómo has visto... Esa parte que Tigres... Siempre las cuidó desde el principio en todo... Y ahora en esta onda de la comunicación y campañas... También le han dado un empuje bien cañón... Claro... Es... Es como te digo... Al final todo es este... En... En conjunto, ¿no? Así como te dije... La primera plática que yo tuve... Cuando se iba a iniciar Tigres Femenil... Este... Fue... Queremos... Eh... Armar el mejor equipo de... De México... Y eso lo han hecho... En todas las áreas... Absolutamente en todas las áreas... Nos han apoyado muchísimo... Y siempre han estado... Innovando en ver... Qué pueden... Este... Qué pueden mejorar... Qué herramientas nos pueden... Nos pueden dar para nosotras estar mejor... Este... Mejor preparadas... Y es algo que... Que se agradece... Que en cierto punto... Yo lo relaciono mucho... Que tiene que ver con esa... Este... Época dorada también de... De Tigres Varonil... O sea... Al final yo sí creo que... Que es un reflejo... Y que... Eh... Si las cosas se hacen bien... Es porque se están haciendo las cosas bien... En ambos equipos... O sea... Trabajan siempre mucho de... De la mano... Es más... Desde un inicio siempre han buscado... Cómo... Llevarnos este... De la par... Y nunca hacer esa distensión entre... El equipo femenil y el varonil... O sea... Es Tigres... Y siempre están buscando... Buscando impulsar... Y sin duda eso es... Importantísimo... O sea... Para uno como... Como futbolista... Tanto dentro... Como fuera... Y... Y creo que... Que pueden... Pueden estar... Eh... Ahora sí que conscientes que están haciendo las cosas bien... Porque... Ve la proyección que tiene Tigres Femenil... O sea... Ahorita que están buscando ya mucho también toda esa parte de la internacionalización... Obviamente el buscar todo eso de... De marcas... O sea... Ver cómo cada vez seguimos este... Creciendo... Y es gracias a... A la visión que tienen desde... Desde directiva... O sea... Lo que quieren proyectar... Y de que las personas que llegan acá siempre están buscando posicionar a Tigres... De la mejor manera... Entonces... Este... O tanto los que estamos dentro de la cancha... Como los que están fuera ahí al final... Todo eso se ve reflejado... En... En lo que es el equipo... En los campeonatos... Y en... En cómo se vive día a día el fútbol acá en Tigres... Sí... Y un ejemplo de... De todo eso que mencionas... Que está súper padre esa unión... Que... Que está haciendo Tigres como institución... Eh... Hacen el... El evento este del entrenamiento de los dos equipos... Las fotos oficiales que las hacen en conjunto... Los spots... La siguiente playera que hacen... Bueno... Jersey de mujer... Y luego la versión de hombre también... Y... O sea... Ese también fue un boom... Recuerdo que... En ese spot precisamente... Están bien padres los gráficos... Eh... Yo... Pues por ser diseñador siempre me fijo en eso... No... Las letras que... Que parecen como rótulos... Eh... Los spots también siempre tienen tomas como de... Como urbanas... Y de repente con murales... O con... Incluso hay murales de Tigres femenil... O sea... Sí... Eh... La gente empieza a hacer muchas cosas... Los grupos de animación... Hacen sus diseños... Hacen banderas... O sea... Cómo... Entre todos se va formando todo esto... Y quería preguntarte específicamente... El tema este... De los spots... Que te ha tocado participar... Eh... Alguna anécdota que tengas... Alguna curiosidad... O algo que... Que haya pasado durante el rodaje de estos... Que por cierto... Han quedado bien chidos... Sí... Digo... Está este... Está padrísimo... Esa parte del... Del spot... Digo... Eh... Obviamente... Viene del club... Viene también... Obviamente de la gente de... De Adidas... Que es la... Este... La marca... Como que siempre está buscando... Eh... Esa integración de... De ambos equipos... O sea... Para mí se me hace... Este... Padrísimo... Como tú dices... Tú... Tú le ves de ese lado... Como buen diseñador... Mira tú... Checas ahí... Este... Todo lo... Lo gráfico... Pero yo lo veo más... Por el... Por el hecho de... De esa proyección... O todo lo que... Lo que nos da a nosotros... Como equipo... El ver que un... Que el equipo varonil... Te... Te... Te respalda... De verdad tenemos... Este... Muy buena... Eh... Comunicación con... Con jugadores... De hecho tenemos nuestras... Este... Posadas... Y cosas... Este... Que hace el club... O que organiza el club... Siempre de... De ambos equipos... Y obviamente... Pues tú aprendes muchísimo... Porque antes de tener... Eh... Una liga femenil profesional... Tú veías el fútbol varonil... Entonces tus ídolos... Eran... Este... Hombres... Porque era lo que... Lo que veías... Entonces obviamente... El... El aprender de... El aprender de ellos... El que... Te sientas como... Como jugadora valorada... De que te tratan... Este... A la par... Sin duda... Te da ese... Ese plus... Para... Con la institución... ¿No? De decir... Ellos están buscando de darte lo mejor... Uno como jugadora... También trata de... De devolver eso... Haciendo las cosas... Lo mejor que podemos dentro de... Este... De la cancha... ¿No? Y ahorita mencionaste una... Una palabra clave... Que también he visto como mucho... Esa... Manera de impulsar a Tigres Femenil... Sobre... Darle una proyección internacional... Eh... En alguna pequeña entrevista... Que te hizo Nahuel... Hablando de esa conexión entre ambos equipos... Pues te dice... Oye... Pues que te gustaría... ¿No? O sea... Que... Que tenga el fútbol femenil... Y dices... Pues algo como una Libertadores... O un torneo así... Y Tigres empieza a buscar esta... Esta conexión... Pues con Los Ángeles... Con... Houston Dash... Sale el partido ese contra el Bayern... Que... Pues a muchos nos movió bastante... El hecho de poder tener un equipo... Y un partido así... Y nos recordó también... El Mundial de Clubes... ¿No? Este... En Baronil... Entonces como... ¿Qué has visto también de esa parte de Tigres... Que le está apostando a... A tener afición en todos lados... Porque también... Ya... Ya pasa... O sea... Ustedes van a jugar a cualquier lugar... Y siempre hay gente... Sí... O sea... La que ya viaja de aquí... Pero siempre hay gente de otros estados... Entonces... Ahora verlo... Más amplio... También a esta onda de... Internacional en cualquier lugar... ¿Qué nos puedes compartir de eso? Sí... Obviamente está... Está padrísimo... Como tú dices... El hecho de que... Que Tigres ya se empieza a... Este... A conocer más allá de... Del país... Obviamente... Es algo que... Que te llena como futbolista... Pero te llena mucho también... Desde... Que lo ves desde... Desde dentro... Digo... Porque... Sí somos el... El equipo... Más ganador de la liga... Pero el... El que puedas medirte contra... Equipos como... Este... Mira... Se me fue... Como el Ángel City... Como Houston... Ahora con el Bayern... Este... A nosotros... Nos motiva muchísimo... Porque dices... Sí... Estamos haciendo las cosas bien... Pero... Nos hace voltear a ver... Que hay muchas otras cosas... Que podemos todavía... Este... Mejorar... Entonces... Eso es algo que... Que me encanta... Porque... Eh... El equipo... Siempre... Ve cada... Cada temporada... O cada juego de estos... Como un reto... Como algo... Que te... Haga... Ir más allá... O crecer... Todavía muchísimo más... Y eso es algo que nos ha... Ayudado mucho como equipo... Ahora que viene... Eh... Ahora que recién fue el juego contra el Bayern... Igual... O sea... Es como... Qué chingón... O sea... Que pudimos jugar contra este equipo... Este... Este... Qué más podemos mejorar... Porque nos gustaría tener... Más de ese... Tipo de... De partidos... Ahora... El... El agarrar y ver... Cómo... Quizás de repente... Llegan a Alemania y dicen... Contra quién va a jugar... Este... El Bayern... No... Contra Tigres... Y es que la gente empieza... Y ahora... Te puedo asegurar que hay mucha gente allá... Que ya ubica... Quién es este Tigres... Es más... Las mismas jugadoras... Podimos conversar con... Con varias de ellas... Dice... Estamos... Gratamente sorprendidas... Porque varias... No conocían nada de la Liga Mexicana... O sea... Les dijeron... Vamos a ir a jugar a México... Y... Y no conocían nada... Y que se van con ese buen sabor de boca... De... De afición... De todo... Pero también de fútbol... De agarrar y decir... Oye... Pues es un... 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 Bueno... O sea... O sea... Ya conocen un poco de la Liga Mexicana... Ya conocen un poco de... De este... De Tigres... Y digo... No me sorprendería que en un... En un tiempo muy cercano... Alguna jugadora... Tanto de Alemania... O quizás misma del Bayern... Diga... Qué chingón el poder estar en México y que se interese por la liga. Primero desde el ambiente, o sea, estás hablando que es un equipo que no había jugado con la gente que jugó ese día en el uni. O sea, dicen ¿qué es esto? O sea, ¿cómo la gente es tan apasionada? ¿Cómo llenan estadios? ¿Cómo la gente está ahí? Algo que no ves en su liga. Entonces, sin duda, para nosotros es muy gratificante el poder darnos cuenta que como Tigres, que como equipo, incluso como fútbol a nivel nacional, estamos pudiendo llegar más allá de los límites de aquí de nuestro país. Sí, está bien padre. Y de hecho, para compartirles una anécdota que por ahí con un grupo de aficionados con la bolita, Tigres tiene el acercamiento como para hacer una actividad a cambio de croquetas para llevar albergues y demás. Este, se estuvieron moviendo por ahí afuera del estadio y luego... Y esa parte que iba gente al partido y decía es que es la primera vez que voy a llevar a mis hijos o a mis hijas. Y Karen Flores, que le mandó un saludo, ella me dijo, oye, te estás dando cuenta de lo que está pasando aquí. O sea, hay gente que por primera vez va a ir al estadio y va a ir a este partido contra el Bayern. Y curiosamente nos tocó, donde estábamos Ebe y yo, había una niña bien chiquita con su mamá y traía dos banderas. Unas banderitas que creo que las había hecho la U femenil, así, con no me acuerdo qué material es, pero repartieron ahí todas. Y volteamos a ver a la niña, ¡ay, qué bonita! Y la niña así, me da una bandera, me dio una banderita y yo, ¡ah, gracias! Y dije, o sea, se me hizo bien padre porque también me conectó, pues, que todos tuvimos esa primera vez de haber ido al estadio y que se queda como algo súper especial. O sea, entonces, qué padre que aparte de que estás abarcando a hacer cosas internacionales, también Tigres procura mucho a su gente aquí. Eso está bien especial. Así como te digo que Tigres está conformado por muchísima gente, créeme, que esa sensación que tú vives como aficionado, nosotros lo vivimos como jugadora. O sea, así como tú vas al estadio y no, Anche, es la primera vez que un juego así internacional, que un juego alemán contra un equipo alemán, perdón. O sea, nosotros estamos en el vestidor y la emoción es la misma. O sea, de agarrar y decir, es nuestro primer partido contra el Bayern. O sea, sin duda, siento que esas emociones se viven igual. Digo, a uno nos toca estar dentro de la cancha, a ustedes les toca estar en tribuna, pero esa emoción que ustedes sienden ahí, uno como jugador, obviamente, también lo siente. Solamente, como te digo, cada quien desde el lugar en el que nos toca estar, pero sin duda, todas esas emociones las compartimos. Sí, está súper padre. Y también algo que quisiera apuntar y rescatar el tema de este como tipo programa que tienen de Amazonas por Más, donde empiezan a ver temas de igualdad de género, el impulsar a través de estos partidos de los que estamos hablando, las becas, un montón de actividades que también por ahí me contaron que hicieron también, existe como un grupo de Facebook privado en donde tienen, tienen contacto con formadores de niñas para hacer esto ya como profesional. Y que esa curva de aprendizaje y adaptación que ustedes tuvieron de pequeñas, de empezar a jugar fútbol, ahora ya lo tienen como que las nuevas generaciones, incluso hasta una academia que hicieron como oficial de las niñas Amazonas, así bien chiquitas. ¿Cómo ves esa parte y qué te ha tocado ver o participar en eso que están construyendo? Sí, sí me ha tocado. Como dices, hay muchos, muchos proyectos. De hecho, sí participé muy de cerca en el proyecto este de Amazonas, por más que era un grupo, sí era privado de Facebook, pero normalmente estábamos ahí como compartiendo cosas uno como jugadora con las niñas. Y te digo que obviamente es algo padrísimo y algo más que nada porque a mí no me tocó vivirlo, ¿no? O sea, a mí me hubiera encantado que todas estas iniciativas o simplemente escuelas o academias que son ya ahorita 100% femeniles o que tienes el apoyo para muchísimas cosas que antes no existía. Entonces, está padrísimo. Como te digo, que antes tenías 7, 8 años y difícilmente podrías decir que querías ser jugadora profesional. Yo creo que ahora son muchísimas niñas las que lo desean. Y sin duda todo este tipo de programas o el pertenecer o poder ayudar o poder dar un granito de arena para darle esa visibilidad, sin duda son cosas que te llenan muchísimo porque quizás no lo sabemos o quizás no nos damos cuenta o estamos tan metidas en el día a día de entrenar y jugar, entrenar y jugar, que creo que si no nos damos ese momento de voltear a ver que quizás sí estamos teniendo un impacto o un impacto mucho más grande del que creemos. O sea, a mí luego me preguntan y digo, ¿estoy en el día a día o estoy pensando más por el entrenamiento, por el partido? Que quizás no lo veo. Digo, yo creo que va a ser hasta el día que deje de jugar, que me retire y agarre y decir, no manches, o sea, ve todo lo que hicimos o todo lo que se logró que quizás en el día a día pasa desapercibido, pero sin duda el agradecer y el felicitar también, porque no a la institución, que no solo se preocupa por nosotros como su equipo, sino que ve cómo dar algo a la gente, el cómo ayudar a esas nuevas generaciones, el cómo dar herramientas a esas niñas que al final son las que el día de mañana van a estar en nuestro lugar, ¿no? Entonces sin duda es algo padrísimo y uno como jugadora en lo que pueda, obviamente feliz es de hacerlo, porque como te digo, son esas niñas que el día de mañana van a estar en nuestro lugar y qué mejor que con mayores herramientas, que con mayores perspectivas de las que tuvimos nosotras. Sí, está bien padre que, por ejemplo, cuando estás haciendo, estás pintando, ¿no? Algún cuadro o un mural, estás en los detalles y estás súper enfocado en los detalles y te tienes que alejar para ver lo que estás haciendo o cómo va el avance. Entonces está muy padre el poder detenernos y alejarnos de lo que estamos haciendo y decir, oye, está progresando, se está moviendo, está pasando esto. Justamente ayer compartí en Instagram una frase de un amigo, el señor Jalapeño, le mando un saludo, y decía la frase, tú apláudete, nomás tú sabes la chinga que fue a llegar hasta hoy. Entonces está padre como el detenerse y también reconocerse de, oye, estamos haciendo bien, o sea, yo lo estoy haciendo bien, mis compañeros lo están haciendo bien, la directiva lo está haciendo bien. Entonces está padre detenerse y antes de seguir avanzando, ya me reterminamos, tienes una imagen que refleja mucho esto, una imagen de portada en Twitter, donde está, está celebrando y está una niña alzando el brazo como saludándote. ¿Qué representa esa imagen para ti? Que es de Eleven Legends, no estoy seguro si la tomó Sin o la tomó alguien más, pero creo que es una imagen que congela mucho eso. Sí, sí, lo congela muchísimo, digo, a mí esa es una de mis fotos favoritas, pero aparte los niños que están en el fondo son mis sobrinos, es Regina y Rodrigo, que seguro van a ver esto, entonces les mando un saludo, los quiero mucho, y son mis sobrinitos. Fue un juego en el Estadio Azteca, que te digo, siempre va la familia de que rendan el autobús completito y se van todos a ver los juegos, y fui para allá con ellos, y obviamente el ver la emoción en su carita de verme estar ahí, y sin duda son esas cosas que me motivan, que me llenan como para seguir dando lo todo o lo mejor que puedo de este lado, porque pues obviamente ellos no solo me ven como la jugadora, sino ven también a la tía, entonces sin duda lo que hablamos hace rato, el poderles enseñar, proyectar o dejarles una muy buena imagen, sin duda para mí es importantísimo, y por eso amo esa foto, o sea, me encanta esa foto, porque te digo, más que nada también son ellos y son los que me siguen a todos lados, y la verdad que siempre trato de hacer las cosas lo mejor posible, pues, por ellos, porque son los que siempre me andan viendo también. ¡Qué chido! Está bien padre esa conexión especial. Claro, y más el rorro porque... Las tías futbolistas. No, el rorro nada más voy al pueblo y, tía, ¿puedes ir por mí a la escuela? Y ya, de que voy por ella y luego voy llegando. Tía, es que no puedes echarte una cascarita con mis amigos, que como les dicen, no, es que mi tía es la que juega, y luego sus amiguitos no le creen, como casi no me ven allá, de que, no, no, ¿cómo va a ser tu tía? No, que sí es mi tía. Y luego ya voy y me dice, tía, ¿podemos echar una cascarita? Y yo, ándale, pues, y ya de que le habla a sus amiguitos ahí en la primaria o antes cuando estaba en preescolar y ya, bien, bien felices. Entonces, sin duda esos momentos son padres porque te digo, como que ellos te ven ahí como futbolista, pero el hecho de decir, ay, es mi tía, y luego no les creen, ¿verdad? Y lo bueno es que tengo la oportunidad de luego ir a echar la cascarita ahí con sus amigos y ver esas caritas de, pues, de felicidad, ¿no? El que a veces digo, qué chingo hubiera sido que yo, mis ídolos, o la gente que me gustaba un día llegar a echarse cascarita ahí conmigo a la primaria, pero sin duda está padrísimo y siempre trato como que de darles ese momento a ellos también. ¡Qué padre! Oye, conectando también con esta parte de los puntos que traía ahí como de observación de las cosas padres que está haciendo Tigres, pues, también las acondicionan un lugar, su lugar especial. Y hace rato que te mencionaba un ejemplo como con lo de la pintura. Estábamos pintando, estábamos pintando en aquel entonces el gimnasio del estadio, el tigre que está ahí y así. Y llegó Carlos Valenzuela y nos saludó. ¿Cómo están? Y eso. Y en ese entonces me platicó. Estamos haciendo un lugar especial, este, el gimnasio para Tigres Femenil y que está quedando bien padre y que va a tener esto y que va a tener ciertos, este, como pesas y aparatos, este, la cosa de hidromasaje y demás. Entonces, eso es parte de este esfuerzo que han estado haciendo y que lo podemos ver a través de los videoblogs, que también es algo muy padre que conecta con la gente. Si nos puedes compartir cómo has visto esa parte también de tener estas instalaciones que incluso por ahí me decían que, pues, por ejemplo, Mía, que ha tenido experiencia en equipos que no son de aquí y dicen, oye, es que estas instalaciones, este, pues, a veces hasta están mejor que en otros lugares. No, es que quedó, quedó padrísimo. O sea, la parte del gimnasio, del comedor y la área esa de rehabilitación, este, quedó padrísimo. Y, como te digo, es parte de ese desarrollo que estamos teniendo también como club, ¿no? Antes era entrenar en el SEDECO y tenías que hacer tu trabajo de gym y a movernos para el estadio para poder, este, hacer allá el trabajo. Y ahora es más fácil teniéndolo todo ahí a la mano, ¿no? Es como te digo, el club siempre se ha preocupado por darnos las herramientas. Han ido de menos a más, obviamente, porque así como para nosotros fue nuevo la creación de la liga, pues, para ellos también. Entonces, realmente el equipo, pues, nace de la nada y tienes que ir elaborando muchas cosas, adaptando muchas cosas, mejorando muchas cosas. Y, sin duda, ellos lo han hecho y lo siguen haciendo. Entonces, obviamente, es lo que te digo, ellos, entre más se preocupan por nosotras por darnos esas herramientas, pues, a nosotros también nos compromete o nos da esa parte de decir, ellos están dando todo por nosotras. Ahora está ese pedacito de responsabilidad de decir, si estamos mejor que antes en instalaciones o en muchas, muchas cosas, tenemos que prepararnos mejor o hacer uso, el mejor uso de todas esas instalaciones para que se vea reflejado en la cancha y diga nada. Sí, sí, vale la pena seguir, seguirles y, este, invirtiendo. Claro, y también esta parte, volviendo a conectar, que lo veo como diseñador, pues, tienen hasta su estilo propio, o sea, de los colores que tienen, los gráficos. Está padrísimo. Todos lo hicieron así, tal cual, adaptado al equipo femenil, desde los colores, como dices, todo, todo. Ya ves que ya súper conocidas por el Amazonas, entonces ya Amazonas por todos lados. Entonces, está padrísimo. Y, obviamente, para nosotros es una motivación extra al poder llegar y tener un lugar, este, propio, porque también te da esa parte de identidad como equipo, este, femenil. Sí. Otra de las cosas que se me hacen muy padres, y no sé cómo lo hayas vivido, interpretado, que empiezan a tener esta colaboración con Warner, con el tema de Wonder Woman, y, de repente, a lo mejor son cosas que veíamos de pequeños, y, oye, qué loco que ahorita que estoy siendo profesional está esta conexión con esta gran marca que le da una proyección bien grande a Tigres, y, además, como esa identificación de, pues, de esa heroína, ¿no? O sea, ¿cómo fue para ti? O si nos puedes compartir algo de lo que has vivido con esto. Sí, de hecho, nosotros no lo, no lo, no lo podíamos creer cuando nos hablaron sobre la, la colaboración. Porque es lo que te, o sea, son como, como que hay veces que hay cosas que pareciera que no pudieras lograr, o como que las ves muy lejanas, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que puedes conseguirlo, que puedes lograrlo, sí te quedas como, no manches, o sea, un personaje, o sea, tan importante, lo que ha venido a proyectar en nosotras. O sea, como te digo hace rato, el nombre ese de Amazonas nace, este, aparte de la gente, o sea, de la gente porque se siente identificada con este, con esos personajes, con lo que ven nosotras. Entonces, sin duda, es algo que, que nos dice muchísimo a nosotras, que nos llena, obviamente, de emoción el agarrar y decir, imagínate como jugadora de Tigres Femenil que te estén viendo comparando con la Wonder Woman, o sea, es algo, algo impresionante, este, que sin duda es parte de lo mismo, o sea, el llegar a ese compromiso y decir, qué chingón que nos están viendo de esa forma, pero también conlleva esa, esa responsabilidad de tener, de seguir haciendo las, las cosas de una mucho mejor manera, porque digo, ahora compararnos con, con, con esos personajes o super heroínas, pues si ya es, este, el, el conectar esa parte de futbolista con un poquito esa parte de, de la niñez y de, de todo, todo eso es, es algo padre. Sí, qué chido. Está con ganas esa conexión. De hecho, me acordé, alguna vez platiqué con Carlos y, este, y vi una foto en sus redes, ¿no? De que cuando hacen también esta onda en varonil con Guiñag y Batman, que el niño va y se toma una foto de que, qué onda, como esa relación de que, por qué Guiñag es Batman, así, y como que, creo que es algo muy padre que los niños lo van a recordar, o sea. Claro. También los adultos nos podemos conectar con esa parte de, oye, son las cosas que veía antes, pero los niños, pues, cazan. Sí, el impacto es mayor, claro. Está con ganas. Oye, no, de todos los campeonatos que han pasado, pues no mencionamos el último, porque quería esperar a que entráramos a esta parte donde todo lo que se ha desarrollado llega la primera entrenadora a Tigres Femenil y vemos, la afición yo lo he escuchado ahí en la tribuna o en reuniones así, ven este cambio de mentalidad y que dicen, es que vino a impulsar mucho también, Carmelina, pues una idea de, más allá de juego, de unión, de equipo, de, no sé, seguramente tú tienes más las palabras correctas de cómo ha sido este proceso con ella que luego, luego quedan campeonas. Sí, la verdad es que Carmelina ha venido a sumar muchísimo, muchísimo al equipo, este, tanto dentro como fuera de la cancha, ¿no? Bueno, como te decía hace rato, yo siento que muchas veces uno no aspira a cosas que no conoce, ¿sabes? O sea, es como que siempre he dicho que a veces estamos como como capsulitas, que para ti todo el mundo es esa capsulita y hasta que logras salir de esa te das cuenta que hay una más grande y después de esa hay otra más grande, más grande. Entonces, parte de ese crecimiento, no solo de Tigres Femenil, sino del fútbol en general. O sea, el hecho de tener la oportunidad de tener a una entrenadora que fue jugadora, que lo hizo como seleccionada nacional de una de las selecciones más top a nivel femenil. O sea, estamos hablando que Canadá está rankeado en los primeros lugares de fútbol femenil, es una entrenadora que jugó profesional, que jugó para un gran equipo, que es medallista olímpico, que jugó mundiales, que en cierto modo tiene quizás una preparación diferente a lo que estamos acostumbrados, pero que sin duda es una fórmula de éxito. O sea, estás hablando de medallista olímpica, o sea, dices, algo hay en su forma de trabajo o en su forma de ver el fútbol, si lo ves de esta manera, que funciona. O sea, el poderte empapar de gente que puede vivir eso, que tiene una gran preparación, sin duda nos ha venido a abrir o hacer crecer en muchísimas áreas. O sea, nos ha representado un reto importante por la idea obviamente que tiene de fútbol, los que nos pide dentro de la cancha, creo que nos ha venido a sacar de esa zona de confort el agarrar y buscar algo diferente. O sea, el agarrar y decir, sí, es un equipo impresionante, pero puede estar 10, 20, 30 veces muchísimo mejor de lo que son ahora. Sí son grandes jugadoras, pero lo pueden ser muchísimo más, ¿no? Lo que ha hecho ahí y lo que ha hecho fuera. O sea, de verdad, él es una entrenadora que obviamente se preocupa por el lado futbolístico, pero el lado humano o el cuidado que tiene hacia el lado humano es impresionante y creo que a veces es algo que no se toma tanto en cuenta. Pero digo, nosotros somos futbolistas, sí, pero también somos personas y el tener enfrente a alguien que valora ambas, sin duda es importantísimo y nos está haciendo crecer como no tienes una idea. O sea, sí tiene una forma de trabajo muy diferente a lo personal, a lo que había tenido a lo largo de mi vida y que sin duda me está ayudando muchísimo y estoy segura que está ayudando muchísimo al equipo para seguir creciendo y seguir buscando el ser mejores, como te digo, desde lo individual hasta en lo colectivo y no solamente como futbolistas, sino también como personas que sin duda es algo que se valora y algo que se agradece. Sí. Y vemos también como esta integración también de todas las jugadoras, incluso las más jóvenes. O sea, como abrazar y a unir el equipo lo hace muy especial y qué padre que seguramente vamos a ver más campeonatos con ella. Ahorita que me mencionabas de que es que, mira, fue jugadora, ganó en Olímpicos y medallas y esto. Y luego digo, pues si Liliana se está preparando para ADT y ha ganado también esto y esto y esto, el primer balón de oro, ¿en algún momento sí te ves en el futuro así como ya ejerciendo y como ADT? Sí, sí me veo. Sí, digo, siempre trato de seguir aprendiendo tanto en cancha como obviamente fuera con los cursos de Lendit, pero obviamente, o sea, el fútbol, al final toda mi vida ha girado en torno al fútbol y veo muy difícil el poder sacarlo del todo. No, ahorita me toca estar de este lado, pero el día de mañana yo creo que sí me va a tocar estar del otro. Entonces, pues a seguir aprendiendo, a seguir preparándose para que el día que llegue esa oportunidad, pues estemos preparadas para ello. Súper bien. Oye, ya llevamos más de dos horas, este, te voy a hacer unas preguntas que son, la respuesta es breve, pero antes de eso, ¿hay algo más que quisieras agregar o le pasamos ya directo a esas preguntillas? No, está bien, dale las preguntas, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias por el tiempo, ¿eh? No pasa nada. Ya llevamos un buen. Mira, la primera es, ¿cuál es tu jersey favorito de Tigres Femenil? De los que te ha tocado, porque has estado desde el principio, si te puedes quedar con uno, ¿cuál sería? Ay, Dios, qué difícil. O ponle unos dos, o un top tres para que sea más fácil. Me encanta el... reciente el blanco. Me gusta mucho. Me gustó mucho también el negro, que tiene lo... que era como... que era negro, pero también tenía como figuritas como gris. Sí. ¿Cuál es ese? Ni sé de qué temporada fue ese. No recuerdo las temporadas, pero sí, sí. A mí me encantan... Que era como rombitos. Ándale. Yo soy súper fan del negro y el blanco, entonces yo creo que me quedo con esos dos. Con ese negro y con el blanco. Sí. Oye, aprovechando lo del blanco, que también el comercial estuvo bien chido y te decía esa conexión del pasado y el presente. Tienen una oportunidad de convivir con Juninho y con Mateo. Sí. Y por ahí me dijo un pajarito que como que les platicaron un poco del crecimiento que tuvo Tigres como institución. ¿Te acuerdas de algo que te habían dicho? Sí, mira. Está padrísimo, por ejemplo, este... con Mateo, el ver cómo este... El fútbol crece o la proyección que se tiene ha crecido y quizás muchas cosas que nosotros vivimos como futbolistas, ellos no lo pudieron vivir, ¿sabes? Porque la proyección tanto en televisión, ahorita con todo este rollo de redes y todo, o sea, todo lo que es el fútbol ahora, creo que se vivía completamente diferente antes. Y el hecho de que hagan este tipo de dinámicas en el que podamos convivir, que ellos nos puedan decir, no manches, en mi tiempo era de esta manera o no sé si eso. Que iban a tener ellos una presentación de un uniforme, o sea, y qué padre que se les tome en cuenta para este tipo de eventos que sin duda hacen que ellos vivan eso que nosotros tenemos o que a nosotros quizás ya se nos hace cotidiano de que la presentación de cada nuevo jersey, pero que ellos lo tengan por primera vez. Entonces, sin duda es algo... algo padrísimo y más porque te das cuenta o es el reafirmar cómo la pasión de Tigres o lo que es Tigres viene de muchísimas generaciones. Porque te digo, a nosotros nos toca estar aquí, pero hay un chorro de gente antes que hizo que Tigres estuviera aquí y que ahora nos toca para el día de mañana que van a venir muchísimos y nos va a tocar ser parte de... pues de esa historia, ¿no? Como te digo, el tenerlo... el tenerlo presente siempre... siempre ayuda. Las generaciones que nos faltan. ¡Uh! Sí. Oye, imagínate que te habla el club y te dice, eh, Liliana, vamos a poner un letrero en el estadio y ahí se va a quedar para siempre. Y a ti te toca hacer la frase. ¿Qué pondrías? ¿Qué pondría? Este... Da lo mejor de ti siempre que la vida se encarga del resto. ¿Con ganas? Te digo, soy fiel creyente de que todo lo que hacemos, en algún momento la vida nos lo regresa. A veces se tarda, por eso te digo, a veces cuando hay un diseño o algo y que a alguien no le gusta, no abandones, tú síguele, 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 porque va a llegar un momento que toda esa dedicación o todo eso que tú entregas por algo, la vida te lo va a compensar. Y te digo, yo lo tengo clarísimo porque no había liga profesional. No había liga profesional en mi vida, no estaba el ser futbolista, pero si algo he hecho desde siempre es hacer las cosas lo mejor que puedo y entregarme a esto al máximo, entonces eso ha hecho que el día de hoy esté jugando profesional, esté en el mejor equipo de México y esté en esos campeonatos. Y esa frase que te dije fue lo que se me vino a la mente el día que me dijeron que había ganado el Balón de Oro, porque fue como el ver un poquito para atrás y decir, todas esas dificultades, todos esos no, todos esos momentos difíciles, al final me han dado, son los que me han hecho llegar aquí y es lo que hoy me hace decir, todo eso que he pasado lo he hecho bien, lo he hecho bien y aquí está. O sea, ni antes ni después. En el momento que tenía que llegar, llegó. Entonces, es lo que te digo, el hacer las cosas lo mejor posible siempre, porque la vida, tarde o temprano, va a compensar eso que haces. ¡Qué chido! De hecho, recuerdo un pequeño clip donde estás abrazando a Belén y le dices, es que yo no buscaba el Balón. O sea, pero esta filosofía de vida de como día a día estarme entregando, aquí están los resultados. ¡Qué chido! Claro, porque luego igual te digo, me preguntan así de que, no, que como que a futuro, soy una persona que piensa muy poco a futuro, porque el futuro siempre me ha sorprendido, siempre me han tocado cosas o he vivido cosas que jamás en la vida me hubiera imaginado. Entonces, yo soy alguien que digo, lo más importante siempre es lo que está pasando hoy y lo que estoy haciendo hoy. Y si hoy hago las cosas bien, hay más posibilidades de que el día de mañana me vaya bien. Entonces, no me preocupo tanto por el mañana, sino en lo que estoy haciendo el día de hoy. Súper. La siguiente, siempre les pregunto. Hay bastantes cosas que venden en la tienda oficial de Tigres. Hay muchas, pero ¿qué no has visto que te gustaría que se vendiera? ¿Qué no he visto? Un ejemplo. Tuvimos a Diego Valleza, que es un clavadista mexicano, y él dice, pues no venden trajes de baño. O hay otra persona que ha dicho, este, jerseys de todas las épocas. Hay otro que ha mencionado cosas, este, como colchas estas de para el frío. O sea, que hay algunas otras. No sé qué se te ocurra ahí que te gustaría que existiera. Fíjate que yo, como soy muy amante de lo clásico, y a mí sí me gustaría, este, jerseys, este, retros. Ponle que no todas, pero estaría padre como que cada año o así se conmemorara como alguna temporada. O ponle que, si no se puede todas, siquiera como, no sé, la de los campeonatos anteriores, ¿no? Imagínate el poder tener el jersey del primer campeonato de tigres, del segundo campeonato. Yo siento que estaría, estaría padre el poder, el poder ver algo así. Sí, veo que la, la afición de las pocas que llegaron a tener de esas las tienen como un tesoro. Así es que está chida esa parte. Sí, es lo que te gustaría, estaría padre. Sí, oye, tres valores que identificas en tigres como institución que te gustan. O sea, sé que hay muchos, pero si nos puedes dar tres, ¿cuáles son? Este, responsabilidad, pasión y visión. Que siempre están viendo cuál es el siguiente paso. Siempre siento que están un paso adelante y eso me encanta. Súper bien. Ya por último, de todo esto que has aprendido, ya nos dijiste un chorro de cosas que son de grandes aprendizajes para todos, para chicos y grandes. Pero si podemos resumir en uno algunos aprendizajes que te ha dejado el fútbol y la vida hasta ahora. Porque mi intención es que estos episodios podamos visitarlos cuando estemos viejitos, si Dios quiere. Y escuchar qué estábamos viviendo en ese momento, en tu caso. ¿Cómo cierras el episodio en esa parte? ¿Cómo lo cerraría? Yo creo que diciendo que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Creo que es una profesión bellísima el poder ser futbolista, pero es algo que solo te dura unos años y al final lo más importante para mí, independientemente de lo que haces en la cancha, siempre va a ser lo que dejas fuera de ella. Porque siempre que platico más con amigas que ya no están en el equipo, digo, el agarrar y siempre recuerdas alguna enseñanza o algún buen momento que viviste con algunas de ellas. Entonces, siempre trato como de disfrutar esa parte y el tratar de dejar algo más personal o más de mí, más allá de lo de la cancha. Súper bien. Ya por último, pues nosotros aquí ya sabes que te admiramos, te apreciamos. No sé, cuando llegaste fue de que, oye, este, Liliana, pues tú eres nuestra amiga, pero todavía no sabías, ¿no? Nosotros te consideramos nuestra amiga. No, muchísimas gracias. Y tengo ya para cerrar un audio que me hicieron el favor de llegar. Déjame te lo pongo aquí porque qué mejor que la afición te pueda, o sea, puedes escuchar directamente la afición en lugar de a nosotros, a mí, a Eve que estamos aquí en la grabación. Déjame te lo pongo. Ok. Bueno, Capi, te saluda Ale Serna y quiero empezar por agradecerte por ser ejemplo de integridad, resiliencia, lealtad y disciplina. Gracias por ser líder en todos los aspectos e inspirar a nuestra generación y las generaciones futuras dentro y fuera de la cancha. Y por recordarnos siempre que todos los sueños se cumplen si trabajamos por ellos. Gracias por tanto, te quiero mucho. Hola, Capi, habla Eve González. Solo para felicitarte por tu gran trayectoria con Tires Femenil, por tu gran liderazgo con el equipo, por esas palabras que inspiran a las jugadoras previo a cada partido y que nos inspiran también a nosotras y a nosotros como afición. Muchas felicidades por todo lo que has logrado y lo que te falta. Saludos. Hola, Capi. Te saluda Liza Nofre. Bueno, este mensaje es solamente para darte las gracias por ser una gran inspiración para mujeres como nosotras, como yo, que a lo mejor ya estamos más en el piso de los 30 y medio y que a pesar de nuestra edad o gracias también a nuestra edad nos inspiras a dar lo mejor de nosotras en cualquier cosa que estemos haciendo. Siempre encuentro muy inspiradores tus discursos antes de tus palabras de motivación y tus discursos antes de cada juego. Y cómo haces tanto énfasis en que aunque sea cualquier juego de jornada regular, pues todo juego suma y todo juego es importante. Entonces, eso me hace pensar mucho en cómo podemos dar lo mejor de nosotras día con día, incluso cuando las cosas no van bien. Entonces, bueno, eso lo valoro muchísimo siempre de tus palabras y creo que tus discursos no solamente se quedan en tus compañeros de equipo, pero permean a personas como nosotros o nosotras que estamos pues día a día tratando de hacer lo mejor de nosotras. Así que gracias por esa inspiración. Te admiro muchísimo. Hola, Capi. ¿Cómo estás? Soy Elsa. Nada más para agradecerte por toda la entrega de nuestro equipo y la huella que has dejado, por la calidad de jugadora y de ser humano que siempre ha sido y pues ojalá te sigamos viendo por mucho tiempo más. Es inspirar a chicos y a grandes y seguir festejando las victorias, los títulos, los goles y absolutamente todo lo que se ponga en el camino. Te mando un abrazo y nos estamos viendo por ahí. Saludos. Hola, Zuli. Te habla Pati Álvarez. Solo para reiterarte mi admiración y mi respeto. Eres una gran jugadora, pero sobre todo eres un gran ser humano. Y agradezco siempre el que estés en el equipo y ver todo lo que has logrado en él. También para decirte que gracias por esos audios que nos das antes de cada partido, porque eres inspiración y motivación para muchas personas como yo que los escuchamos y que en días difíciles haces que sean menos, menos complicados. Gracias siempre por todo. Te aprecio mucho, te quiero mucho y gracias por ser una inspiración para chicos y grandes. Hola, Capi. Soy Karen Flores. Quiero decirte que tu temple y liderazgo es algo que reflejas dentro y fuera del campo. Algo que me da seguridad de que el orden, buen fútbol, entrega y garra estarán en ese rectángulo verde. Nunca olvidaré ese último penal en la primer final contra las rayadas, donde nos hiciste vibrar como nunca imaginé sucedería, en una final de clásico regio de fútbol femenil. Ese día comenzaste a escribir con letras de oro nuestra gloriosa historia de la mano de otro gran líder y ejemplo, don Osvaldo Batocletti. Gracias por ser esa columna vertebral cuando los días no están del todo bien, por recordarnos que cada día, cada entrenamiento y cada partido es una oportunidad para levantarnos de nuevo, desde el lugar que nos toca estar, como un día lo dijiste. Gracias por ser de inspiración, por ser una referente. Gracias por tanto y lo que nos falta. Siempre Tigres, siempre Amazonas. Amiga, pues nada más paso a recordarte lo orgulloso que estoy de ti, de todo lo que has logrado en el Club Tigres, de todo lo que has logrado personalmente, que he estado contigo en las logras y las derrotas, pero siempre apoyándote. Sabes también que te amo con todo mi corazón y siempre seguiremos al pie del cañón. Eres una excelente persona y te lo he dicho y repetido, eres una persona con un gran corazón y por eso ahorita créeme que estás donde estás. Eres el ejemplo para muchas niñas y niños ahorita del fútbol. Eres una persona extraordinaria de entre y fuera, que ahorita que yo te conozco en las dos facetas, créeme que eres más de lo que muchos piensan. Por eso muchas personas de las que te rodamos estamos muy felices de tenerte en nuestras vidas. Y bueno, pues solo es para recordarte todo lo que yo creo que te he demostrado y siempre te lo digo. Te amo amiga, eres la mejor y felicidades por todo. Tu amiga Ale. Hola amiga, solo paso a recordarte y a decirte que soy muy orgullosa de ti, que aunque no te lo digo siempre, es algo que siempre tengo presente. Sé lo mucho que has logrado, sé lo mucho que te ha costado y sé que aún te falta mucho por lograr. Has crecido mucho en estos años y no solo en edad, porque ahí ya no vas a crecer, hasta ahí ya te vas a quedar. Pero sabes que te amo y que siempre voy a estar apoyándote y siempre estaré contigo al pie del cañón, en las buenas y en las mangas amiga. Te amo. Hola amiga, pues solo te quería reconocer cada uno de tu esfuerzo y dedicación y sacrificio que haces para todo lo que has logrado hasta hoy. que yo sé que faltan muchos, muchos, muchos más éxitos porque te lo mereces y eres una gran, gran persona, excelente amiga, hija, hermana. Yo sé que has puesto todo, todo tu esfuerzo para cada vez ser mejor y eso pues te lo reconozco, ¿verdad? Y esto me enorgullece, la verdad, el tenerte como amiga y que seas esa gran persona. Te quiero mucho y que sigas los éxitos. Bye. ¡Eres la mejor! Hola Zuli, muchas felicidades por el gran ser humano que eres y por todo lo que te has ido proponiendo a lo largo de tu carrera que iniciaste tanto académica como futbolística. Ha sido un ejemplo y un orgullo para las nuevas generaciones. Felicidades por todos esos logros que llevas y síguete esforzando para que día con día te lleve a conseguir nuevas cosas y a obtener nuevos triunfos. ¿Sabes que te quiero mucho? Listo. Te decía que nosotros nos íbamos a quedar cortos con las palabras así es que qué mejor que la afición que te admira mucho y la gente que te quiere pudiera darle cierre aquí al episodio. Muchas gracias por estar aquí. ¡Wow! ¡Qué sorpresota! Y no me equivoqué en lo último que te dije hace rato. Al final solo estamos aquí de paso y yo sé que que el día que yo no estacada Tigres va a seguir siendo un gran equipo y un equipo ganador pero el escuchar esos audios y saber que que estoy dejando algo de mí con eso me doy por bien ser vieja. muchas gracias gracias por tu tiempo este que chida la plática yo creo que rompimos récord de tiempo es que te agradezco mucho gracias a todos los que llegaron hasta aquí y este pues no se pierdan próximos episodios y pues ya sabes que aquí tienes a tus amigos también ahora de de este podcast nuevos amigos excelente de verdad muchísimas gracias por por la invitación digo se me fue volando y este y pues bueno aquí estamos para lo que lo que se ofrezca lo que se necesite con gusto listo gracias nos vemos chau